Fundación. A partir del cómic americano. Exposición y advenimiento 181 así es y, este es uno de los dioses más poderosos y supremos de todo el universo. Eso es, el tribunal viviente. Y en este momento. Aunque Thanos, que sostiene el guantelete del infinito compuesto por seis gemas del infinito, ya está en peligro. Todos han descubierto ahora que sus pensamientos anteriores eran demasiado ingenuos. Por los caballeros que estaban frente a ellos y, pensaron que después de que Thanos recogió las seis piedras. Podría usar su guantelete del infinito para luchar contra el oponente por un tiempo y, pero a juzgar por la situación actual, están completamente equivocados. Estos caballeros ni siquiera son completamente físicos, y varios de ellos han sido acogidos desde hace mucho tiempo por la fundación. Pero aún así, su poder en este mundo todavía es incomparable. En este momento, la voluntad de destrucción extremadamente terrible continúa. Los cuatro jinetes del apocalipsis se han recuperado completamente. Están destruyendo frenéticamente este universo. Están decididos a hacer de este universo y, caer en una situación irreversible. Maldita sea, maldita sea, piensa en otra manera. Thor siguió balanceando el martillo de Thor en su mano. Lo golpeó con fuerza en War una y otra vez. Aunque el propio Thor también es un dios de la mitología y, pero en realidad no puede causar ningún daño sustancial a la victoria que tiene frente a él. En ese momento, las venas de la cara de Thor casi estallaron. No obtuvo ninguna respuesta. Ahora todos están ocupados lidiando con los cuatro jinetes del apocalipsis que tienen frente a ellos. Pero en realidad, cada uno sabe en su corazón y, parece una confrontación. Pero en realidad, solo está retrasando su muerte por un tiempo. Casi podría decirse que el chasquido colectivo de las seis gemas del infinito es la energía más poderosa del universo. Aún así, no puede limitar el ataque de los cuatro jinetes. En este corto periodo de tiempo y, todos los caballeros ya se han recuperado. ¿Qué otros métodos tienen? Y en este momento y, en lo más profundo de este universo. Aquella enorme estatua ya no podía permanecer quieta por más tiempo. Si continuaba sentado en la montaña y observando la pelea, me temo que pronto todo el universo sería destruido. Lentamente sacó algo que parecía una bola de luz de su mano. Luego, volvió su mirada hacia el planeta Aguamarina en ese momento. Miró a la gente que estaba peleando. Thanos, sé que ya no estás controlado por la muerte y, entonces, si el guantelete del infinito con seis gemas del infinito no puede ayudarte a ganar esta batalla, entonces prueba esto y, sí. El tipo que se esconde en las profundidades del universo en este momento es el tribunal viviente, y en su mano está uno de los seres supremos del universo Marvel. Oa dejó en el universo Marvel, algo usado para controlar la realidad, el controlador de realidad. Se dice que en el universo Marvel, el controlador de realidad es una existencia única, y nadie debería poder tocarlo. Solo el tribunal de la vida y Thanos. Todos son únicos. La bola de luz se puso en marcha muy rápidamente y en un instante se convirtió en un halo y se dirigió directamente al planeta de Aguazul. Al igual que el guantelete del infinito, probablemente no haya nadie aquí que pueda controlar su habilidad y sus calificaciones. El único que tiene la capacidad y las calificaciones para controlar este controlador de realidad y, se queda con Thanos. El controlador de realidad es algo que Oa ha creado para controlar la realidad. Por sí solo no puede hacer al propietario más fuerte. Pero puede permitir al propietario absorber continuamente la energía y las habilidades de los demás. En otras palabras, si Thanos consigue el controlador de realidad y, puede usarlo directamente para absorber la energía de los cuatro jinetes. En ese momento, incluso si se enfrenta al supremo Jehová y, quizás tendrá la fuerza para luchar. Y en este momento, y, el tribunal de la vida está mirando la bola de luz. Viéndolo desaparecer lentamente. Pero en este momento. Silbido, en la deslumbrante galaxia, con meteoritos pasando uno tras otro y aullando por todas partes. En ese momento una luz sagrada se encendió de repente. Cuando el tribunal de la vida vio tal escena, tembló por completo y gritó en su corazón. Eso no estaba bien. Al desechar el controlador de realidad. Ya había empezado a preocuparse de si habría tal resultado y, sin embargo, cuando realmente viniera, no tendría ninguna contramedida. Vi que el controlador de realidad que se había convertido en un rayo de luz y estaba volando en el universo se detuvo de repente. Y entonces un par de manos lo agarraron fácilmente. ¿Sabes si? Para poder transmitir esta cosa a la estrella del agua azul a tan larga distancia y en tan poco tiempo, el tribunal de la vida le dio una energía incomparable. Pero esa energía extremadamente aterradora parecía ser ignorada por la persona que tenía frente a él. Él simplemente extendió su mano suavemente y luego la agarró con delicadeza. Sostuvo la bola mágica firmemente en su mano. Entonces levantó los ojos y miró la corte de la vida a lo lejos. En esos ojos que brillaban como estrellas, había un poco de decepción, desde ni un rastro de ira. Interesante y, el hombre de la túnica de lino acaba de pisar la galaxia, como si no necesitara ningún material para mantenerse en pie. Así es. En ese momento, hizo un movimiento para detener el controlador de realidad. Él es el Dios supremo en este universo. Él es el Dios Jehová que puede controlar este mundo y modificar las reglas del universo entero con un solo pensamiento. En este momento, está a cientos de años luz de la corte de vida que expulsó al controlador de realidad. Pero él simplemente se quedó allí, y entonces una sonrisa apareció en su rostro. Para leer la violenta novela, ve a Failu Novel Network. ¿Qué? Todo lo que hay en el mundo lo he creado yo. Yo soy el creador de este mundo, ¿y tú crees que con esta cosa puedes vencerme? Él sonrió, luego extendió su mano y empujó suavemente la bola de luz, y la bola de luz voló de regreso a la corte de la vida a varias veces la velocidad de antes. Toma tu pequeño juguete, no lo destruiré. Después de todo, esta puede ser la última parte divertida de este mundo y... Jehová sonrió, luego puso sus manos tras su espalda y observó a sus caballeros pisoteando y ardiendo en el mundo. La expresión de su rostro era muy extraña, como si fuera una sonrisa de alivio y como si fuera odio hacia el mundo entero. Era un rostro impecable. No importa cómo lo intérpretes, parece tener un rastro. El mundo entero se encuentra desde hace mucho tiempo en una desesperación irreversible. Maldita sea y lo he intentado todo, ¿por qué no funciona? Mira lo que acaban de decir, ¿no es este guante muy poderoso? ¿Por qué parece inútil? Allí, ya lo he dicho antes. Una vez que llegue el castigo divino del apocalipsis, el único resultado que nos quedará será la muerte. No tenemos que luchar en absoluto, solo tenemos que esperar que puedan darnos una muerte rápida. La mayoría de la gente ahora ni siquiera tiene el deseo de escapar, porque lo saben muy bien. No importa de dónde corran, no importa de dónde en este mundo corran, serán atrapados uno por uno por los terribles caballeros de Dios. Y luego lo mataron. En el universo, otras fuerzas en este momento. Por supuesto que no están ociosos. Los que tienen las condiciones están pensando en cómo escapar de este universo local. No saben si Dios destruyó este universo o el multiverso infinito. Pero todos entienden y, ¿qué nivel de castigo divino es este? Si se enfrentan a Thanos que ya tiene seis gemas infinitas. No tendrán ninguna posibilidad de ganar. Sin mencionar al enemigo ante el cual incluso Thanos está indefenso en este momento y, Nick Fugi, Tony, Profesor X, Batman y otros. También están haciendo todo lo posible para salvar el mundo en este momento. Pero y, la brecha de fuerza entre ambos bandos es ahora demasiado evidente, por muy grande que sea su coeficiente intelectual y por muy poderosas que sean sus estrategias. Ante tan terrible brecha de fuerza, todo parece tan insignificante. Auge. Acompañado de una desesperación extremadamente terrible, envolvió al mundo entero. De repente. En la imagen expuesta la situación cambió de repente. Muchas personas que comen melones de repente se cepillaron los dientes. Ahí vienen. Están aquí de verdad. Acompañado de varios subtítulos que pasan por la pantalla expuesta. Todos volvieron a mirar la pantalla expuesta que ya estaba gris. Los ojos de todos ya estaban llenos de desesperación, y de repente hubo un poco más de luz. ¿Por qué? Y, aparecieron de nuevo. Incluso se puede decir que este universo. La última esperanza. Ha llegado el momento. Es simplemente diferente a la última vez que vino Zulon. Después de que apareció la fundación, todos básicamente, 523 pasó de un estado mental tenso y excitado a un sentimiento relajado. Pero esta vez es definitivamente diferente y, Jehová y sus cuatro jinetes del apocalipsis han dejado en shock a todos más de una vez. Ya sea la capacidad de aplastar las estrellas con un movimiento de su mano. O el arcángel que guarda el jardín del Erén. O los cuatro jinetes que ahora están causando estragos en el mundo entero. Cada uno de ellos tiene una energía que supera con creces la contención anterior, es decir, el dragón ancestro. Y Jehová detrás de ellos y, es el dios de este mundo. Él puede dominarlo todo, puede cambiar las reglas con un movimiento de su mano, dejar que el mundo siga completamente sus pensamientos y gire a su alrededor. Ante un oponente tan poderoso, ¿podrá el surgimiento de la fundación realmente poner fin a este incidente? Esta es una gran pregunta para todos y, ¡ay Dios mío! y, son ellos. Por fin están aquí. Tony levantó la cabeza de repente. Entonces miró la parte superior de su cabeza y dijo, ¡de repente! Este grupo de personas siempre viene a esta hora. Pero esta vez, quizás no haya ninguna ganga que pueda conseguir. Tony dijo en su corazón. Y en la sala de mando de combate de Nick Fury. Las esquinas de los ojos de este huevo cocido se movieron violentamente varias veces. Maldición y, son ellos otra vez. ¿Es este grupo de personas el que de repente salió a interceptarlo cuando estaba a punto de conseguir el artefacto innumerables veces? Maldita sea y, pero el estado mental de Nick Fury cambió rápidamente. Ahora. Lo que tienen que hacer. Es la paz de este mundo. En cuanto a qué método y, espera hasta que realmente pueda resolverlo. Después de todo, el oponente al que se enfrentan ahora. Pero Jehová. El Dios Supremo. Aunque Nick Fury tiene una mente muy fuerte y, pero no importa qué. Él recuerda su misión y objetivo. Ahora que las cosas han llegado a este punto y, entonces lo único que pueden hacer es rezar. Solo pueden tener éxito. Son la última esperanza de este universo. Son la última esperanza de este universo. Zumbido y, acompañado por el familiar sonido de vibración. El espacio sobre la cabeza se torció de repente. El espacio sobre la cabeza, que ya estaba manchado por el olor a sangre y el espíritu maligno y, ahora, de repente, aparecieron varias arrugas. Zumbido, en el rugido que se hacía cada vez más fuerte y cercano. El rugido del avión de combate ya se escuchaba frenéticamente desde allí. Por el momento no hace falta decir más. La fundación está en su lugar. Cada vez que aparecen son tan diferentes. En este momento, el icono compuesto por tres flechas. Esto indica su llegada. La fundación se estableció después de que los cuatro jinetes del apocalipsis habían estado causando estragos en este universo durante mucho tiempo. Por fin aparecieron. ¡Mierda! Por fin llegó la fundación. Casi pensé que no se atreverían a venir. ¡Maldita sea! ¿Pueden venir un poco antes la próxima vez? Esta vez realmente pensé que iba a morir. ¡Ja ja ja! La fundación finalmente ha llegado. Estamos a salvo. Ya no lo soporto más. ¿Por qué no solucionar el problema inmediatamente después de que salió? Por un tiempo, muchas personas fueron extremadamente felices. Por la fortaleza de la fundación y... No creo que nadie lo dude. Pero además de estas voces felices y... Todavía hay mucha gente más escéptica sobre este asunto y... No, no, no eres demasiado ingenuo. ¿No crees que una organización compuesta por humanos y... ¿Realmente puede detener a los cuatro jinetes del apocalipsis y a Jehová detrás de ellos? No lo olviden y esta vez vamos a experimentar el castigo divino del libro del apocalipsis. Él enviará a sus extremadamente poderosos cuatro jinetes del apocalipsis y o incluso su cuerpo real para descender del cielo, y luego traer su propio castigo, destruyendo el mundo entero. Y esta base, por desgracia, aunque tengo que admitir que en muchas gestiones de crisis anteriores y... Todos demostraron un nivel increíble y asombroso, pero esta vez y... Quiero decir y me temo que no funcionará muy bien. De hecho y después de todo, este maldito Dios ha tomado medidas directas y tiene la capacidad de cambiar directamente todo el universo. ¿Puede la fundación manejar a un oponente que desafía al cielo? Silbido y así es. Sí, parece tener sentido. Incluso si sacas un arma divina del nivel de la espada Shuanyuan y me temo que es un poco difícil, ¿verdad? Para ser honesto, no lo creo ahora y... Se acabó y creo que esta vez moriremos de todos modos y esta fundación es sólo una organización humana, ¿cómo es posible que luche contra semejante Dios? ¿Un Dios que creó este mundo? ¿No es esto una broma? Lamentablemente, creo que esta vez realmente se acabó, no tenemos que contar con la base, apurémonos y encontremos algo de diversión en este último lapso de tiempo. Todos pasaron de estar extremadamente felices al principio, a pronto, el estado de ánimo que siguió fue bajo. Esto también es previsible. Después de todo, el Dios que está frente a ellos, Jehová, ha mostrado su habilidad incomparable al mundo. No sólo puede cambiar las reglas del universo con un movimiento de su mano, sino que cualquiera de sus subordinados detrás de él puede destruir el mundo por sí mismo. ¿Cómo podrá su fundación luchar contra semejante oponente? Justo cuando la señal familiar apareció en el cielo. Thanos, que acababa de ser cortado con un cuchillo, sostuvo su cuerpo tembloroso. La gema del infinito en su mano todavía emite una luz brillante y deslumbrante. La energía que emite lo cura constantemente. Reparando su cuerpo que ha sido roto por el chasquido de sus dedos. Si no fuera por la bendición de la gema del infinito. Me temo que lo habrían cortado por la mitad. Maldita sea y vamos. El cuerpo de Thanos parecía estar ardiendo en ese momento. Aunque la fluctuación de energía sea causada por un chasquido de sus dedos. En ese momento parecía que innumerables hormigas lo estaban rollendo por todo el cuerpo. Le causó un dolor extremo. Pero en su corazón todavía sólo había este pensamiento. Este universo y... puede ir a la destrucción. Pero el verdugo debe ser él. No cualquier otro chico. Dios. Así que lo qué. Vamos. Ni siquiera notó la anormalidad en la pantalla expuesta. En cambio, se levantó de nuevo. El polvo ya volaba alrededor de su cuerpo. Innumerables olores sangrientos e incontables hostilidades lo rodeaban en ese momento. Luego, en ese brazo que ya estaba lleno de agujeros. El guantelete del infinito con seis gemas del infinito. Lentamente hizo un sonido como de rechinar de dientes, clic clic. Entonces, un rayo que contenía seis colores diferentes de gemas parecía contener suficientes rayos para destruir el universo. En realidad salió directamente del guante. Las seis piedras del infinito representan el poder original en este universo. El ataque creado por Thanos es diferente a las ondas de choque lanzadas por Wanda o Jane antes. Dondequiera que la onda de choque de Thanos impactó, el espacio y el tiempo parecieron distorsionarse en ese momento. Dondequiera que impactara la onda expansiva, ni siquiera el espacio podría soportar la energía que contenía. Parecía derrumbarse directamente en ese momento. Revelando un extraño fragmento de color negro puro. La guerra permaneció en calma. Pero en este momento, y realmente se sintió un poco amenazado. Por un momento, el mundo entero fue arena y rocas volando, y el cielo estaba oscuro. Todos apenas podían ver la escena en el campo de batalla. Los ojos de Thanos estaban rojos. Él podía sentirlo. Su poderoso ataque con todas las gemas infinitas combinadas. ¿Qué energía tan terrible hay en él? Incluso podía sentirlo. La línea de tiempo en este universo también ha sido alcanzada en este momento. Su ataque y, ha dañado directamente la línea de tiempo absoluta en este universo. Incluso y, ha destrozado directamente el multiverso del tiempo y el espacio en la alta dimensión. El anciano miró a Thanos algo impotente. Oh Dios mío y Thanos, está loco y, el doctor estrangea al costado jadeó, respirando con dificultad. Sí, él está loco, pero este mundo ya hace mucho tiempo que está loco. Los dos son los dos magos más poderosos de este planeta. Ellos saben muy bien y, este ataque de Thanos puede dañar directamente la línea de tiempo en el multiverso. Incluso y, conducen a la destrucción de la galaxia en la que se encuentran. Pero ahora para ello sí, todo esto ya no tiene importancia. Mientras puedan conservar el mundo en el que viven ahora y, no importa cuál sea el precio. Todo esto vale la pena. Van. Para leer la violenta novela, visita Fallow o Novel Network. El ataque de Thanos que casi penetra el plano ahora está infinitamente cerca de guerra, uno de los cuatro jinetes del apocalipsis. Lo que se puede imaginar es y, no importa cuáles sean las consecuencias de este ataque. Esta onda de choque. Tengo miedo de que aplaste directamente este mundo. En este momento, incluso la gente común que se encuentra a miles de kilómetros de distancia siente un escalofrío en el cuerpo. Casi podían ver y, el espacio a su alrededor temblaba ligeramente. Las montañas parecían temblar. Y los innumerables planetas del universo, aquellos con cuerpos ligeramente más pequeños, casi fueron afectados por la energía que penetró el tiempo y el espacio. ¿Dónde está la fundación? ¿No está aquí la fundación? ¡Sálvenlos! No mires el programa. Si no haces nada en este momento, ¿cuánto tiempo vas a esperar? Se acabó y me temo que esta vez la fundación tienen miedo. Por desgracia y ni siquiera la fundación puede manejarlo y deberíamos haberlo pensado hace mucho tiempo. En este momento, en la nave espacial de la fundación. El Dr. Brigt abrió el canal de comunicación. Señor presidente del consejo, ¿necesita que baje a los operadores ahora? Y en la sede de la fundación. Lin Shiu miró la situación en el campo de batalla, sus ojos parecían haber visto todo hace mucho tiempo. No había mucha tensión en su rostro, pero sí la calma de la situación general. No hay necesidad. No se preocupe, Dr. Brigt. Usted suele ser el más relajado. Lin Shiu sonrió y dijo con calma. Ey señor presidente del parlamento, según nuestros cálculos, esta colisión podría tener consecuencias graves y... El Dr. Brigt aún no había terminado de hablar, pero fue interrumpido por Lin Shiu. Está bien, solo espera. Nuestros oponentes todavía están escondidos. No es necesario hacer nada que pueda solucionarse de una sola vez. Ahora, dejemos que las balas vuelen por un rato. Lin Shiu, que estaba en la base, se recostó cómodamente en la silla en ese momento. ¿Ansioso? ¿Qué prisa tienes? Desde el principio, la mentalidad de Lin Shiu fue que demasiados piojos no picarían. Y había adivinado todo lo que sucedería después. Al mismo tiempo, estaba listo para aplastar a todos los oponentes esta vez. Estallido. Justo cuando la onda de choque en la mano de Thanos estaba a punto de golpear guerra. Una flecha vino del cielo. Golpeó con tanta energía que fue suficiente para colapsar todo el planeta en el vacío. Lin Shiu sonrió. ¿Todos, finalmente han vuelto? Esa flecha parecía hecha solo de madera y... Pero parecía tener la energía para penetrar las estrellas. Los dos se encontraron en el aire. No hubo ninguna explosión como todos imaginaban. En cambio, esa flecha suprimía constantemente la onda de choque liberada por Thanos. Parecía abrumar esta onda de choque que contenía el poder del multiverso distorsionado, y luego dejó que esta flecha destrozara el cuerpo de Thanos. ¡Maldita sea y qué está pasando! Las pupilas de Thanos se encogieron de repente. Y justo detrás de él y... Una bola de niebla negra apareció silenciosamente. De ella emergió una hoz enorme. Fue directo a la garganta de Thanos. Entonces, el cuerpo de Thanos comenzó a adelgazarse y corromperse. 1. El cuerpo inquebrantable de los eternos. En este momento es como una hoja de papel en blanco. Así es y, del rey, esta energía es suficiente para distorsionar el mundo. Atrajo la atención de los caballeros. En este momento, todos los caballeros se han reunido en el planeta de agua azul. Varias energías dominantes y maníacas. Casi arrastra al mundo entero al caos. En este momento, incluso el funcionamiento de la energía entre los cuerpos celestes parece estar perturbado. En el vacío del universo y... En realidad hay varias grietas. La energía de las partes en guerra es demasiado poderosa. Casi podría causar el colapso del universo. Y sobre la cabeza de Thanos... Aparece una corona brillante y deslumbrante. Llamas que arden eternamente. Rompe la oscuridad y corta el espacio. Así, cayó del cielo. Parece que el universo entero... Estará bajo su dirección. Ardiendo ferozmente y convirtiéndose en cenizas. Así es y... El arcángel también ha regresado al campo de batalla. Su ataque combinado. Solo hay un objetivo. Thanos. Oh Dios mío y es esto y un milagro. La escena del libro del apocalipsis... Así que esto es y... En este momento casi todos han olvidado su miedo. Simplemente sienten que frente a ellos y... Es una bendición poder ver una escena así. Aunque vieran semejante escena. Lin Xiu permaneció impasible. Es y... Sintió una explosión de energía... Y ahora se ha mezclado silenciosamente con el campo de batalla. Interesante y... Lin Xiu cruzó los dedos y una sonrisa apenas perceptible apareció en su rostro. ¿Por fin vienes? ¿Están aquí los cuatro jinetes? ¿Es esto cierto? El doctor Estrange sintió que sus ojos movían violentamente. La situación frente a Ellie... Se puede decir que cada vez es más raro. Originalmente, solo había un jinete en este planeta, es decir, guerra... Lo cual era suficiente para que la gente se sintiera asustada y desesperada. Y en ese momento, los cuatro jinetes del apocalipsis, más un arcángel y... Todos han aparecido en este mundo. Loco. Este mundo ya se ha vuelto completamente loco. Tom y el anciano por un lado casi todos miraban la escena frente a ellos con una especie de... Ojos milagrosos. Mirando la escena frente a ellos. Este tipo y puede todavía aguantar y... La voz de Tom y tembló un poco. En ese momento sintió que su cerebro estaba en blanco. Pero la horrible escena que tenía delante y... Aún continúa. Asgard. Odín se sentó en su trono supremo. Al mirar la pantalla expuesta, todavía sentía que le zumbaba la cabeza. Maldita sea. Es Thanos. Thanos. Los ojos dorados de Odín parecían arder para siempre, llenos de cosas increíbles. Y ahora Thanos ha obtenido el poder de todas las gemas del infinito y maldita sea, casi ha alcanzado su mejor momento y no es su oponente en absoluto. La onda de choque que Thanos usó con sus seis gemas del infinito para disparar fue casi suprimida por la flecha que pareció dispararse desde el cielo hacia el mundo humano. Odín lo miró fijamente a los ojos y continuó observando los cambios en el campo. Él puede sentirlo y... Incluso como un dios. Él puede verlo. Lo que fluye en las manos de Thanos es suficiente para distorsionar el mundo real y el tiempo. Es una energía que puede distorsionar fácilmente un mundo. Incluso si se enfrenta al oponente ahora, me temo que no podrá obtener ninguna ventaja. Pero y... Los mensajeros de Jehová, estos cuatro caballeros, casi aplastan a Thanos hasta matarlo en el suelo. Ellos y... ¿Qué clase de poder terrible tienen? El observador también estaba mirando la imagen expuesta en ese momento. Él suspiró. Había condensado energía de sus manos innumerables veces y quería apoyar la batalla contra los cuatro caballeros innumerables veces. Pero al final no hizo ningún movimiento. Porque el observador lo sabía muy bien. Desde cierta perspectiva, su propia fuerza no era suficiente frente a ellos. Justo ahora, el tribunal viviente lanzó una de las armas mágicas más poderosas del universo. Después del controlador de realidad. El observador también lo sintió claramente. En el universo, de repente apareció una energía extremadamente terrible. Entonces sí, fue intervenido por una habilidad más poderosa y aterradora. El observador no podía ver lo que era, no era algo que estuviera calificado para ver. Él sólo esperaba y... La fundación podría actuar rápidamente. Resuelve ahora la calamidad en el universo. A. Acompañado por el doloroso rugido de la garganta de Thanos, fue completamente un rugido doloroso de una bestia atrapada. Ya no le importaba mirar el entorno que le rodeaba. Lo único que podía sentir era que, justo a su lado, parecían haber olas de una extraña niebla negra que se extendían constantemente. Erosionando constantemente su cuerpo. En ese momento no tenía otra opción. Sólo podía conservar y conducir desesperadamente su guantelete del infinito, BHDG. Conduce toda la energía de las seis gemas del infinito. El espacio alrededor de su cuerpo ha sido distorsionado por las terribles fluctuaciones de energía. Y ahora el suelo bajo sus pies se agrieta centímetro a centímetro. Entre ellos casi se puede ver la capa de roca. Bajo el bombardeo del oponente, la figura de Thanos ha estado retrocediendo paso a paso. Las seis gemas del infinito en su mano también emiten una luz deslumbrante en este momento. Pero bajo el ataque del oponente, esa flecha ahora estaba infinitamente cerca de Thanos. Esa flecha, que parecía perseguir su alma, ahora se agrandaba constantemente en las pupilas de Thanos. Estallido. Acompañado de un sonido nítido de penetración. Esa flecha era casi como un clavo en ese momento. Fue clavado directamente en el guantelete del infinito de Thanos. Luego lo clavó al suelo. La flecha casi se clavó en el suelo. Thanos no pudo soportarlo más y se arrodilló de repente. ¡Ah! El rugido de Thanos fue sólo un rugido. Se detuvo abruptamente en el siguiente segundo. Porque su garganta ahí, ya estaba fuertemente sujetado por una hoz. Esto hizo que Thanos casi no pudiera moverse. Sabía que si quería mover la garganta en ese momento y... Entonces moriría. Entonces, capas de extraña niebla negra se levantaron alrededor de su cuerpo. La extraña niebla negra parecía tener vitalidad y... Continuó envolviéndose alrededor de Thanos. Estaba furioso en su cuerpo. Noi noi. Thanos controló sus decibeles, sin dejar que su nuez de Adán tocara la espada mortal. Todavía quería usar su guantelete del infinito. Pero cuando quiso impulsar la energía dentro de él y... Una sensación invisible de opresión envolvió directamente sus brazos. No podía moverse en absoluto. La niebla negra alrededor de su cuerpo parecía tener vitalidad. Salió del suelo. Y entonces bloqueó su cuerpo. No podía moverse en absoluto. Antes de que la niebla negra estuviera a punto de atarlo, la última imagen que Thanos vio en sus ojos... Fue un coronavirus enorme. Ahora el cielo está casi completamente cubierto por la luz emitida por los cuatro jinetes. Pero en ese momento apareció un sol ablasador. Para leer la emocionante novela, visita Falou Novel Network. De repente descendió. Thanos lo vio claramente, eso no es un sol ablasador. Ese es el arcángel con llamas por todo su cuerpo. Maldita sea y... La vista de Thanos finalmente fue cubierta por la extraña niebla negra y... En el último segundo... Él vio al arcángel supremo. Extendió sus alas que cubrieron el cielo y el sol. Estuvo dando vueltas en el aire durante una semana y finalmente, sosteniendo una espada larga, se zambulló. Thanos había pensado en innumerables formas de morir y... Pero él nunca pensó. Sería como un trozo de carne en una tabla de cortar. Solo estoy aquí acostado. Casi de alguna manera fue... Humillante. Asesinado sin piedad. Todos los que estaban viendo esta escena y... Ya sea que se tratara simplemente de una persona común y corriente, de carne y hueso. Odín con un poder extremadamente poderoso, los observadores. Y el viejo zorro como el coleccionista que había vivido quien sabe cuánto tiempo y... Todos sentíamos frío por todas partes. Este tipo de muerte y... Definitivamente es incómodo y... Es más, esto es una leyenda en el universo. Thanos. Mierda y este es definitivamente el final y... No creo que esté mal y es realmente difícil vencer a un caballero, y hay más y... ¿De qué sirve? Una vez que el oponente llegue, será aplastado. ¿Dónde está la fundación? ¿Por qué la fundación no ha salido todavía? No están aquí. Se acabó y esta vez la fundación solo está mirando el espectáculo. No es obvio lo que esto significa. Ni siquiera ellos pueden manejarlo, por Dios. Mirando a Thanos que tiene seis gemas pero aún está aplastado. El cerebro de todos está caído. A continuación, se estima que Thanos será asesinado sin piedad, ¿verdad? Sin embargo, incluso en este momento y... La fundación aún no ha hecho ningún movimiento. Sí. Lin Xiu todavía está esperando. No ha llegado la gente cualificada para jugar contra él. El protagonista naturalmente no aparecerá. Inumerables energías se están extendiendo por todo el mundo. Thanos ahora está enterrado profundamente bajo tierra. Si esa enorme hoja se inserta así, incluso con las gemas del infinito, seguramente morirá. En este momento crítico. De repente descendió una energía terrible. Auge. En ese momento, las mareas de este planeta se detuvieron abruptamente. En ese momento todo parecía estar en calma. El viento detuvo su flujo. Incluso todos los animales, ya sean humanos o una pequeña e insignificante hormiga. En ese momento, todos dejaron lo que estaban haciendo y todos levantaron la cabeza. El mundo entero estaba extremadamente silencioso en ese momento. Todos los sonidos parecían estar quietos aquí. Entonces sí, en este planeta. Inumerables luces sagradas. Penetró directamente las nubes e iluminó todo el planeta. Era una luz sagrada que brillaba sobre el cuerpo y hacía que la gente se sintiera cálida y... Pero las cosas anormales sí, fue sólo el comienzo. Justo alrededor del planeta Aguamarina. Apareció algo así como un punto singular. Su aparición provocó directamente el desorden del tiempo y del espacio. Incontables turbulencias extrañas pasaron por él. Gui, que estaba en el campo de batalla, de repente levantó la mirada. En ese momento, sus ojos ya habían mostrado un extraño color blanco. Es él. Es él. Este mago supremo que casi siempre mantiene la elegancia. En ese momento toda la persona parecía loca. Él viene y él ha vuelto. Él dijo una vez que cuando regresara, sería el día de la destrucción de este mundo. Ahora él está aquí. Su voz simplemente había caído. La luz sagrada en el cielo se transformó en colores coloridos en ese momento. Era como una tela que pudiera envolver el mundo entero, el planeta entero. Cubre el mundo entero. Y esta escena ahí, no sólo ocurre en este planeta. Toda la galaxia, no. Es el universo entero. En ese momento todo empezó a girar ligeramente. La física, una vez más, fue destruida en este momento. Clic, clic, clic y... Un sonido extraño vino del cielo. Sonaba y... Fue como si un reloj estuviera girando. La cuenta regresiva estaba a punto de terminar. Ningún rincón del universo entero quedó salvado. Todos los objetos parecían estar bendecidos y... Pero también parecían estar malditos. Sí. Él viene. Ese ser supremo. Él viene. La espada larga del arcángel. La espada larga que parecía capaz de cortarlo todo y convertirlo todo en cenizas. En ese momento, de repente se detuvo en el aire. Varios caballeros y el ángel cuyo cuerpo entero ardía en llamas, como si quisiera quemar el mundo. En ese momento todos se detuvieron al unísono. Parecía que algo les daba órdenes directamente. Que detengan el ataque actual. Vi que los cuatro enormes caballeros de repente detuvieron sus acciones en ese momento. Entonces. Todos guardaron sus armas. Entonces, el tipo que casi podía cubrir el cielo y el sol. Realmente se encogió en muy poco tiempo. Todos ignoraron que ahora estaban completamente atrapados en un frasco. Mientras movieran un poco, podrían matarlos directamente. Tanos con seis gemas infinitas. ¿Qué pasó? Puede hacer que este grupo de caballeros y... De repente detuvieron su ataque. Y el arcángel que agitó sus alas y voló alto hace un momento, como si fuera a planear y destrozar a Tanos en el siguiente segundo. Él también levantó de repente la cabeza. Esos ojos que emitían luz dorada de repente miraron al cielo. Después de ver esta escena, todos quedaron confundidos y... ¿Qué carajo está pasando? ¿Mierda? ¿La fundación ha tomado medidas? Por fin. Lo sabía. Lo sabía. No hay nada que la fundación no pueda manejar. No tenemos por qué morir al final. Si me preguntas si a esta gente de la fundación le gusta tener una mentalidad primero y de todos modos, si no es hasta el último momento, no esperes que tomen medidas y... Por un tiempo, mucha gente naturalmente pensó que la fundación actuaba entre bastidores. Después de todo, la fuerza extremadamente poderosa de la fundación es conocida por todos en este mundo. Pero mucha gente reaccionó rápidamente. No, esto no está bien en absoluto. Miren a estos caballeros y al arcángel, no parecen derrotados en absoluto. Sí, yo tampoco creo que sea correcto. Si los derrotaron directamente, o si los capturaron directamente, no puede ser así. Ellos y me siento como si estuvieran esperando o adorando. Oh, no y no hay muchas personas en este mundo que estén verdaderamente calificadas para ser adoradas por estos tipos que pueden destruir el mundo con un movimiento de sus manos. El observador observó los cambios en el universo. Esos ojos llenos de sabiduría también se abrieron de repente. ¿Qué pasó ahora y...? Lo sabía muy bien. El observador es una existencia más allá del universo ordinario. Él es como su nombre, siempre de pie y mirando hacia el mundo. Y las reglas y credos que sigue son muy simples. Es decir, cualquier cosa en este mundo y el universo. Él no interferirá. Y ahora, los ojos del observador recorrieron lentamente su cuerpo. Este planeta antes de su muerte. Él entendió más o menos lo que pasó. Por fin y llegará este día. El observador bajó lentamente la cabeza. Luego cerró los ojos y suspiró. Parecía haber algo de miedo y arrepentimiento en sus ojos. Allende. En Asgard, Odín miró la escena de la imagen expuesta, sus ojos estaban llenos de incredulidad. Estos son los cuatro jinetes del apocalipsis y el arcángel de Jehová. Y están de rodillas en este momento y sólo hay una persona en este mundo que está calificada para hacerlos arrodillarse. Odín dijo lentamente. Luego sacó su arma por detrás. Sí. Su mente está decidida. Es poco probable que Asgard, donde se encuentran, se salve. En este momento, Odín ya ha hecho los preparativos. Ya que la catástrofe está a punto de llegar y... Entonces prepárate para defender este lugar hasta la muerte. Entonces sí, los cambios en el campo de batalla de la estrella del agua azul. Sigue continuando. Las figuras de los cuatro caballeros se encogieron incontables veces. Habían alcanzado aproximadamente el mismo tamaño que la gente común. Y los caballos bajo sus entrepiernas desaparecieron en el aire como una nube de humo después de que desmontaron. Entonces el arcángel caminó delante de las cuatro personas y bajó la cabeza. Él clavó la espada larga que tenía en la mano en el suelo con todas sus fuerzas. Luego, con él como centro del círculo. De repente, un sello sagrado se abrió bajo sus pies. En este mundo, cosas extrañas y aterradoras han sucedido una tras otra y... Lo que hizo este ángel ahora... Ni siquiera es gran cosa y... Y en este momento, con ese ángel como centro. El sello bajo sus pies se extendió cada vez más rápido y se hizo cada vez más grande. Todavía había chispas de color rojo intenso. Luego ese sello también se expandió a un área de varios kilómetros cuadrados. Luego encima de ese sello... Varios rayos de luz se dispararon hacia el cielo. En ese momento, todo el planeta aguamarina fue cubierto por la extraña luz que parecía seda colorida. Siguiendo la columna de fuego que estalló hacia el cielo desde el sello convocado por el arcángel. Ante los ojos atónitos del mundo entero. Por encima del horizonte y... Lentamente apareció una puerta. Así es y... Es la puerta. No olvides que el arcángel es el guardián. Entonces el arcángel sostuvo con una mano la espada que acababa de insertar en el suelo. Con la otra mano se sujetó la rodilla. Se arrodilló sobre una rodilla con la cabeza gacha y abrió la boca. Mi gran señor. Bienvenido. Eres la existencia suprema en este mundo. Nos das poder y te juraremos lealtad hasta la muerte. Por siempre. La voz del arcángel era casi como la enorme campana en lo alto de la antigua iglesia. Se difundió en los oídos de todos. Casi conmocionó el corazón de todos. Antes de que todos pudieran reaccionar. Una fluctuación de energía extremadamente aterradora ocurrió una vez más en el cielo. Vi que el espacio se había torcido de una manera extremadamente extraña. Debería haber sido un espacio vacío. Ahora estaba dando vueltas y vueltas. Y la enorme puerta se había abierto. Desde afuera no se podía ver lo que ocurría adentro. Lo único que se podía ver era una luz blanca extremadamente deslumbrante. ¿Y qué había en esa luz blanca? En ese momento nadie lo sabía. Pero la mayoría de la gente ya tenía la respuesta. Para leer la novela, visita Falou Novel Network. El universo entero giraba lentamente alrededor de la estrella de agua azul. Por supuesto, no fue porque la estrella del agua azul tuviera una presencia tan grande. Pero fue porque el dios que creó este universo estaba en la estrella de agua azul. Excepto Eli, ¿quién más podría ser? Zumbido. Se escuchó un extraño zumbido proveniente de la enorme puerta. La mayoría de la gente no lo sabría, excepto algunos tipos mayores con habilidades extremadamente poderosas. Rápidamente escucharon que este era el sonido emitido por la intersección de las líneas de tiempo desordenadas entre los multiversos. Cada aparición de este sonido. Significa que en este momento en el multiverso, una línea de tiempo ha sido completamente borrada. Para Jehová, a él no le importa si este tipo de cosas existen. No le importa si hay otras civilizaciones u otras vidas humanas en el multiverso. Él no es una niñera de humanos, es un dios que hace lo que quiere. Y luego, en la puerta enorme. También apareció una figura humana que parecía pequeña pero llena de un aura suprema. Lo primero que llamó la atención de todos fue una mano extendida desde la puerta. Era una mano seca y vieja, como la mano de un anciano normal. Pero esa mano simplemente se giró ligeramente. En el enorme universo. Hubo varios cinturones planetarios que fueron destruidos silenciosamente. No fueron volados ni aplastados. Simplemente fueron eliminados de este mundo sin ningún motivo. Si quieres destruirlos, necesitas usar bombas nucleares u otra fuerza. Entonces al menos quedarán algunas huellas. Pero y, una tras otra, las estrellas desaparecieron directamente del mundo. Como si nunca hubieran aparecido. Entonces. Esa mano se apretó violentamente. Los océanos del Blue Water Star estaban retrocediendo rápidamente en ese momento. Y, se alejaba de todas las playas. El agua del mar no era como de costumbre. Después que la marea bajó, subió en otro lugar. En cambio, se concentró en un punto a una velocidad muy rápida. Enseguida y, esa mano suavemente apretada había creado, un aterrador muro de agua de cientos de kilómetros de altura. Auge. A medida que la mano apretada se aflojaba lentamente. El enorme malecón se derrumbó en un instante. El agua del mar embravecido siguió avanzando. Las olas crecientes estaban atacando la ciudad perteneciente a los humanos. Él hizo esto sin ningún propósito. Él solo y, quería hacerlo. Quería destruir la civilización urbana. Tenía innumerables formas más sencillas. Sin duda y, este fue un desastre natural terrible, un desastre que los humanos nunca antes habían enfrentado. Y esa mano marchita. Gira lentamente otra vez. En un instante, la línea de tiempo del universo entero se ralentizó por completo. Para los humanos en el planeta agua azul. Todo el mundo solo puede entender las cosas en tres dimensiones. Sin embargo, para Dios Jehová. No importa cuán profunda sea la dimensión, Él puede controlarla fácilmente. Algunas personas dicen que en el espacio de cuatro dimensiones, el tiempo es como el espacio, puedes ver su pasado y su futuro. Pero por Dios Jehová. No necesita en absoluto una programación tan complicada. Él es el creador de este mundo. Aquí, Él puede organizar todo como le plazca. Esa mano se movió lentamente. Y Thanos, que acababa de ser aplastado contra el suelo por estos caballeros. Ahora lo están desenterrando poco a poco de debajo de la tierra y... Las rocas, el suelo y la extraña niebla negra que cubre su cuerpo se están desprendiendo de su cuerpo como un reflujo. Esta es, por supuesto, la voluntad de Dios. Ciertamente no quiere salvar a Thanos frente a Él, solo está regulando el flujo del tiempo en Thanos. Él solo quiere echarle un vistazo a este tipo, por pura curiosidad. Para Él, este mundo es un juguete enorme, puede hacer lo que quiera. Entonces, las estrellas en todo el universo se mueven de una manera extremadamente extraña. El sistema gravitacional colapsó en ese momento. Gravedad causada por desorden gravitacional. Fuerza de marea y ondas gravitacionales. Estalla en cada rincón del universo en este momento. Delante de la voluntad de Dios. No importa quién seas. No importa en qué dimensión te encuentres. O en qué universo estás. Es imposible escapar de su control. Porque Él es el Dios único que creó el mundo. En este momento. Él ha venido a este mundo con su actitud invencible. Con aquella mano que parecía extremadamente marchita se realizaron dos movimientos suaves. El universo cambió drásticamente. La mano que se extendía desde la fuerte luz de la puerta. También fue dejado poco a poco. Entonces sí. Esa figura ya había salido por la puerta. Y justo cuando levantó el pie y dio el primer paso. Delante de Él y... Una escalera apareció de la nada. Aquella escalera parecía existir, ilusoria, pero Jehová estaba sobre ella. No se necesitó ningún medio ni base. Fue un completo castillo en el aire. Dios Jehová finalmente vino en este momento y... Su verdadero cuerpo. Ha aparecido ante la vista de todos. Aquí viene y... Ese cabello que parecía reunir todo el brillo maravilloso del mundo. Ese par de ojos deslumbrantes que casi podrían contener estrellas. Y el suave pero radiante atuendo de lino en su cuerpo, todo lo cual indicaba... Dios. Jehová. Su verdadero yo ha aparecido en este mundo en este momento. Su resplandor que ilumina todas las cosas del mundo se ha extendido a todo el mundo sin distinción. Pero ahora a los ojos de todos. Este no es un Dios sagrado, cálido y benévolo que puede traer alegría y vida a todos. No es diferente a un diablo que sale del infierno y... Vi a Jehová bajar lentamente unos escalones. Parecía estar sintiendo este mundo. El sesenta y setenta abrió los brazos, y entonces la luz del sol atravesó directamente la neblina causada por el alboroto de los cuatro caballeros. La luz del sol caía lentamente sobre el cuerpo de Jehová, haciendo que su cuerpo, ya de por sí deslumbrante, fuera aún más deslumbrante. Una curva apareció lentamente en su rostro. Esta es una sonrisa de Dios. Pero su sonrisa no es para usar su poder divino en beneficio de su pueblo. En cambio, quiere cumplir su propia promesa. Cuando su verdadero cuerpo aparezca en este mundo y... Entonces vendrá el castigo divino y el juicio del libro del Apocalipsis. En ese momento, el pecado, la inmundicia y el mal del mundo entero serán completamente eliminados, y todos aquellos que se alejan de Dios finalmente serán aniquilados por Dios. Se acabó. Este maldito Jehová realmente está aquí. Lo acabo de decir, ¿cómo podría ser que debido a que la Fundación ha tomado medidas, los cuatro jinetes tengan tal actuación, debe ser su jefe el que ha venido? Ahora sí que ha llegado el maldito castigo divino y alguien puede decirme si me sirve de algo volver a creer en él ahora? A excepción de los espectadores egocéntricos, tal vez autocríticos, tal vez conmocionados. Otras fuerzas en el universo, en este momento, ven realmente venir el verdadero cuerpo de Jehová. También sienten una profunda desesperación. En este punto, me temo que no hay lugar para la salvación. El ataque de Jehová se extenderá indiscriminadamente a todo el universo. No. Para Dios. Eso ni siquiera puede considerarse un ataque y, sólo hace falta un pensamiento para acabar con la mayor parte de la existencia en el universo. Tal como destruyó los planetas hace un momento. Sólo hace falta un pensamiento y un sinnúmero de cosas desaparecerán del mundo como si se evaporaran de la nada. Jehová sonrió. Y entonces sus ojos de repente se volvieron agudos. Chisporrotear. En el universo. Todas las estrellas, incluido el Sol, han iniciado extraños movimientos celestiales en este momento. La reacción de fusión nuclear en su superficie se está acelerando rápidamente. Las estrellas comenzaron a expandirse locamente. Así como el Sol acelerará su expansión después de miles de millones de años, en realidad está reaccionando directamente a un alto nivel en este momento. La fusión nuclear más intensa hace que la radiación que emite sea aún más aterradora. Desde hace un tiempo, la temperatura de todos los planetas del sistema solar ha aumentado varios grados. Y la radiación solar emitida por el Sol es como un horno, que quema todos los planetas. Los ojos del observador se sobresaltaron de repente. Es una de las personas más fuertes y cercanas a este planeta. Esta vez y, tal vez deba tomar acción. La energía del observador se irradió lentamente. Su fuerza probablemente podría afectar directamente al multiverso. Sin embargo, esta vez y, el observador descubrió que había calculado completamente mal. No podía controlar las demás estrellas del mundo. A lo sumo, vería si podía modificar la tormenta en el Sol. Pero pronto descubrió que había calculado mal un poco. ¿Cómo es posible? Esto y esto y hay. Jehová usó un poder que cambió directamente las reglas. Equivalía a dar directamente una instrucción sencilla y clara. Exigió que todas las estrellas movieran violentamente. Este es el poder de las reglas. Nadie está calificado para romperlo. El observador miró aturdido el universo en ruinas y, sabía que esta vez el desastre era inevitable. La tormenta solar llegó a la Tierra. Las comunicaciones y equipos electrónicos de la mayoría de las personas fueron destruidos casi directamente. En el universo, algunas estrellas que ya estaban en el punto crítico de expansión explotaron en este momento. La onda expansiva extremadamente terrible sacudió y barrió el mundo entero. Entonces, las innumerables estrellas brillantes parecieron haber perdido completamente su dirección por un momento, y todas eran como moscas sin cabeza, chocando entre sí y fusionándose entre sí. Cada colisión entre ellos en el universo desencadenará una onda de choque poderosa y terrible. Y la escena en el planeta Agua Azul. Es aún más aterrador. En un abrir y cerrar de ojos de Jehová, este hermoso planeta dejó de girar. El tsunami que Dios acaba de levantar está arrasando, precipitándose hacia varias costas. Y en este momento, y, por la parada repentina de la rotación, sumada al aumento repentino de la radiación solar. En este momento, el planeta Agua Azul pronto se convertirá en un escenario infernal. Maldita sea y no podemos esperar más. Los ojos de Gui de repente brillaron. Luego, rápidamente dibujó una imagen frente a él. Un portal. En la orilla del mar se estableció una línea de defensa de miles de kilómetros. Si se enfrentaran directamente a la divinidad suprema llamada Dios Jehová, el anciano no creía que tuvieran posibilidades de ganar. Ahora lo único que podían hacer era retrasar el tiempo lo máximo posible. Asegúrate de que antes de que la fundación tome medidas, las bajas en el planeta Agua Azul se puedan reducir al mínimo. En ese momento, el Dr. Estrange también entendió. Pronto, todos los magos hicieron lo mejor que pudieron. Un escudo protector se levantó entre los tres santuarios, conectándolo todo a todo el planeta de Agua Azul, envolviéndolo en él. Tony no se atrevió a descuidarlo en absoluto. Para leer las novelas violentas, visita Faló o Novel Network. Harbis. Rápido. Envía a todos nuestros mechas. Prepárate para rescatar a los refugiados. Cuando pelearon por primera vez con Ángel Fiel, los miembros de la Liga de la Justicia que fueron golpeados hasta quedar inconscientes y Wanda finalmente reaccionaron. Si nos enfrentamos directamente a Jehová, no tenemos casi ninguna posibilidad de ganar. Ahora solo nos queda esperar. Asegúrate de que no haya demasiadas víctimas antes de que la fundación tome medidas. La voz de Batman resona en los oídos de varios miembros de la Liga de la Justicia. En ese momento, Bruce todavía hizo todo lo posible por mantener la calma. La tormenta solar no logró destruir su equipo de comunicación. Pero también tuvo un gran impacto. El sonido del crujido llenó el canal de comunicación. De repente. En la sede del grupo Vine, Bruce se sintió mareado por un momento. Y Batman simplemente se balanceó un poco en el suelo y rápidamente estabilizó su cuerpo. Pero ¿y? Cuando miró hacia afuera. Instantáneamente y. Vio una escena como el infierno. Entonces, debido al rápido aumento de la radiación solar y de la temperatura, el incendio se puede ver en todas partes de la ciudad en este momento. Y el mapa en su propia sala de comando de combate lo demuestra. Todos los volcanes cercanos, ya sean muertos o activos, han entrado en erupción y la corteza terrestre se están moviendo violentamente. En este momento y. El mundo entero se enfrenta a un desastre natural terrible y sin precedentes. Incluso el desastre que acabó con los dinosaurios hace decenas de millones de años probablemente no fue tan grande como lo es ahora. Y antes de que Bruce pudiera dar la siguiente orden a sus camaradas. Ya se ha producido un terremoto extremadamente terrible. Al menos de magnitud 10. En un instante, dividió la ciudad donde se encuentra Batman en dos. En el centro de la ciudad y. También hay una grieta de cientos de metros de ancho y. Mirando hacia abajo desde la grieta. Se puede ver directamente el magma rodante. El magma que en tiempos normales debería ser relativamente pacífico ahora está extremadamente furioso. Sigue escupiendo llamas. Parece que podría saltar en cualquier momento y tragarse el mundo entero. ¿Es esta la escena del apocalipsis? ¿Limpiar todo y lavar los pecados? Batman murmuró para sí mismo. Aunque nunca sonría y pueda permanecer tranquilo ante el colapso del monte Tai, Bruce. Ahora estaba tan asustado que todo su cuerpo estaba entumecido. El doctor estrangeo observó el tsunami que se precipitaba en la distancia. También escupió un poco de saliva con cierta dificultad. La escena frente a Ellie, había estado en innumerables futuros. Nunca lo había visto antes. ¿Es esta la escena final? Suspiró para sí mismo. Luego vertió toda su fuerza en la barrera que tenía frente a él. Sin embargo, este horror que barrió el mundo entero y... Fue sólo el comienzo. En el universo, innumerables planetas, estrellas, meteoritos e incluso agujeros negros están ahora completamente desordenados. Continuaron entrecruzándose y fusionándose en el aire, y en un instante... Dieron origen a varias supergigantes y agujeros negros emergentes y aterradores. Estaban desenfrenados en el universo, devorando constantemente todo en este mundo. Y este tipo de desastre en el ámbito físico y... Parece que todavía hay una posibilidad de solucionarlo. Sin embargo, el desorden temporal en el espacio multidimensional ahora está afectando al mundo de una manera más aterradora. Justo alrededor del planeta Agua Azul, los satélites de las fuerzas de la Tierra han visto una larga y extraña grieta en el espacio. Parece una grieta que se abrió desde el vacío. Emite una extraña luz estelar. Contiene energía que casi puede devorar el mundo entero. Y dentro hay partículas maníacas de otro universo. Sí, Jehová pretende solucionar el mundo actual de una vez por todas. Él directamente abrió innumerables grietas enormes en el universo. Dejemos que innumerables realidades del multiverso se fusionen por la fuerza. Y su propósito al hacerlo es muy simple y... Que todas las demás existencias del multiverso se viertan en este universo. Las líneas temporales de los dos universos eran originalmente paralelas y no se cruzaban. Puede que tengan algunas ligeras intersecciones, pero las dos líneas de tiempo, dos realidades diferentes de 5, 3, están fusionadas de manera tan forzada. Sólo trae destrucción terrible. Y es obvio que a Dios no le importan en absoluto las posibles consecuencias de esto. Después de todo, su aparición no es para salvar a la humanidad, sino para destruir el universo. Tony miró hacia arriba y miró la imagen expuesta en el cielo. Las comisuras de sus ojos volvieron a temblar violentamente. ¿Por qué? ¿En realidad se vio a sí mismo desde la grieta del multiverso? Sí, no sólo se vio a sí mismo, sino que incluso vio a todos los vengadores. Pero y... estos vengadores de un universo paralelo desconocido no son los vengadores que defienden la paz. En cambio, son feroces y parecen ser las manos de palillos que destruyen este mundo. El desorden del tiempo y el espacio causado por la fusión forzada de múltiples universos. Al instante, se generaron innumerables paradojas subyacentes entre los mundos. Algunas cosas incluso se disolvieron y quemaron en la lucha. El mundo está en peligro. Las innumerables fuerzas del universo están a punto de olvidarse de resistir en este momento y la fusión forzada del multiverso, las múltiples realidades y la intersección de las líneas temporales y oh Dios mío y... Gao Tianzun y el coleccionista son dos ancianos que han vivido durante incontables años. Observando la energía que se va fusionando lentamente. No saben cómo describir su estado de ánimo y... Todo esto les trae a estos dos viejos. Solo y... Choque. Sin embargo y... Son asombrosos. Pero definitivamente no son solo ellos. Maldita sea y las brechas en el multiverso afectarán sin piedad a todas las galaxias de este mundo. Todo en este mundo pronto será absorbido y... El coleccionista respiró profundamente. Como un viejo zorro que ha vivido durante tantos años. Los dos hermanos en su vacío lo sabían muy bien. Si los multiversos se fusionaran entre sí, entonces no habría necesidad de que su Dios Jehová actuara. La energía de varios universos se devoraría entre sí y se volvería contraproducente. Algunas reglas completamente contradictorias, innumerables partículas que se repelen. Después de eso, correrían desenfrenados, y la energía generada entre ellos sería suficiente para destruir este universo. El rostro del coleccionista se puso pálido. Maldita sea y este Jehová, realmente no me da ninguna salida y... Y Gao Tianzun, al otro lado, negó con la cabeza. No y no es su elección. De hecho, si quiere destruir este mundo, hay diez mil maneras, hoy simplemente agitó su mano ligeramente y este mundo sería destruido. Todas sus acciones y creo que no requieren casi ninguna reflexión cuidadosa. El Dios creador de este mundo y oh Dios mío, esto es realmente terrible y... Y en este momento, junto al vacío... A menos de un año luz de distancia... Ha aparecido una enorme grieta espacial. Jehová dio una orden a este mundo. Esto es... Todos los universos, fusionense y destruyanse. Entonces sí. Sin duda alguna. Ahora el mundo entero se está moviendo hacia el guión establecido por Jehová. Maldita sea y no puedo aguantar y... En la estrella del agua azul, Mordó y un grupo de magos luchan por sostener la enorme barrera que tienen frente a ellos. Ahora, al mismo tiempo, innumerables cosas terribles están sucediendo en el Blue Water Star. Terremotos, tsunamis, huracanes, erupciones volcánicas. Todo parecía ir en la dirección en la que debería haber ido hace mucho tiempo. Un edificio tras otro se derrumbó. Una montaña tras otra fue cortada, revelando una corteza extremadamente extraña llena de magma. Todos escupen llamas de sus bocas frenéticamente. Parecía un dragón gigante tras otro. Devorarían el mundo en cualquier momento. Modo y ahora no tenemos elección. Maldita sea, si tenemos que morir y entonces tendremos que morir ante este mundo. El Dr. Estranje también apretó los dientes. Frente a él, había una barrera mágica extremadamente enorme. Y más allá de eso, había una ola gigantesca. Estaba luchando por aguantar, mientras podía dejar que las innumerables personas de la ciudad detrás de él salieran sanas y salvas. Eso sería una gran victoria. En ese momento, los equipos enviados por Iron Man y Batman estaban trabajando arduamente para trasladar a la gente. Pero ahora se enfrentaban al mayor problema y, eso fue y, querían trasladar a todas las personas que estaban delante de ellos a un lugar seguro. Solo ahora y, dentro del ámbito de este mundo entero. ¿Dónde hay algún lugar seguro? Muchas veces, cuando creían que habían encontrado un buen refugio. La realidad les dirá sin piedad. Ahora, en el ámbito del mundo entero y, no existe en absoluto una zona segura. Todo está controlado por Jehová. Acompañado por la interminable ola tras ola que se extiende por todo el mundo. Cualquier desastre suficiente para destruir el mundo está por venir y, incluso Tom y otros que suelen ser los más fuertes. Hay cierta desesperación en sus corazones. Incluso empezaron a tener algunas dudas y, ¿tiene sentido todo lo que hacen ahora? El poder divino de Jehová ya ha cubierto el universo entero. Lo único que la gente puede hacer es prácticamente rezar. Todos solo pueden esperar que sus vidas no se arruinen en manos de este tipo, para leer las novelas violentas, ve a Feilu Novel Network. Eso lo que viene de la voluntad de Dios. ¿Quién puede irse? Jehová estaba en el cielo. Mirando hacia el mundo entero. Parecía que ya había considerado el mundo entero y, como si fuera suyo. Él creyó. Ahora nadie estaría calificado para detenerlo. Los cuatro caballeros y el arcángel habían detenido sus ataques en ese momento. Para ellos el jefe ya había llegado. Jehová solo hizo un ligero movimiento y la energía liberada fue suficiente para aplastar a estos caballeros. Así que ahora se arrodillaron respetuosamente en las escaleras que Jehová creó de la nada. Estaban esperando. Esperando que Jehová entienda completamente este universo. Que todo el universo y, vuelve al estado en el que debería haber aparecido. Por supuesto. Al igual que varios objetos de contención que habían aparecido anteriormente. Jehová, o Dios y, definitivamente no es una existencia indestructible sin debilidades. Entonces, en ese momento cuando el mundo entero estaba en peligro y, un objeto que todo el mundo había visto antes pero que era completamente inimaginable e increíble. Apareció en los ojos de todos en un instante. Es una lanza. Una lanza que parece ordinaria y, y todos han visto el poder de la lanza. En este momento. Ha vuelto. ¿Qué demonios? Mira. ¿Qué es eso? La fundación. La fundación. Lo sabía. ¿Cómo pudo la fundación abandonarnos así? Ja ja ja. Ya lo dije. La fundación tomará medidas tarde o temprano. Lo recuerdo. Lo recuerdo. La última vez, cuando apareció ese 096, la fundación no arrojó esta cosa para derrotarlo? Sí. Ja ja ja. Por fin estamos salvados. No y para ser honesto, ¿por qué siento que todavía es un poco misterioso? La última vez, el oponente al que se enfrentó la fundación era de hecho extremadamente poderoso. Pero y no creo que pueda ser derrotado. Comparado con el dios de esta vez. Sí. En ese momento, el anciano estaba luchando por aferrarse. La lanza ya se veía en la imagen expuesta. Es él. Ha vuelto otra vez. Los ojos del anciano, que casi se habían apagado, de repente se iluminaron de nuevo. El doctor estrange levantó la cabeza abruptamente después de escucharla gritar. Estaba en la pantalla. Esa lanza que parecía un poco tosca y hasta ordinaria. Estaba descendiendo a gran velocidad. Comparado con el género creado por Jehová y, la energía que podría volcar un mundo con un movimiento de la mano y, el impulso creado por esta lanza realmente no fue lo suficientemente bueno. Pero todo el mundo lo sabía y, ¿qué nivel de energía contenía esta cosa? Innumerables pares de ojos ya estaban fijados en la lanza. Esta cosa trascendental y, ¿cuándo realmente se enfrentó a Jehová? El resultado. ¿Quién es más fuerte y quién es más débil? Así es y, tal como la mayoría de la gente esperaba. La fundación es la última línea de defensa para proteger al mundo. No importa a qué tipo de enemigos se enfrente. La fundación no se quedará de brazos cruzados. En este momento, Lin Xiu, que había estado escondido en la oscuridad, finalmente tomó acción. Tal como dijo. Solo hasta que los cuatro caballeros devastaron el mundo. Lin Xiu no había tomado ninguna medida. ¿Por qué? Estaba esperando. Estaba esperando al chico que realmente estuviera calificado para jugar contra él. En ese momento, finalmente llegó el momento de eliminar al oponente de un solo gol. Igualito a Dios. Era demasiado perezoso para buscar a sus oponentes uno por uno. Prefirió ser rápido y decisivo. Ya que podía resolver a todos los oponentes y enemigos a la vez. ¿Por qué perder el tiempo? Hoy maldita sea y realmente pensé que no aparecerías. Al ver la pantalla de exposición, la lanza que parecía normal estaba cayendo del cielo en ese momento. El corazón de Lutran de repente se sintió un poco más tranquilo. Ahora no está en absoluto calificado para considerar ningún beneficio. Mientras puedan hacer un movimiento y, derrotad a Jehová que está destruyendo al mundo entero y a su grupo de muchachos. Entonces Nick Fury realmente agradecerá a Dios. Y en Asgard, innumerables guerreros están listos. Para ellos, poder morir en batalla y entrar a Valga ya es su mayor honor. Odín miró la pantalla de exposición que se actualizaba constantemente. Se quitó el casco lentamente. Alto, ya han hecho un movimiento. Creo que deberían tener un 100% de posibilidades de ganar desde el momento en que hagan un movimiento. Odín dijo lentamente. Los soldados detrás de él se miraron, pero al final no dijeron nada. Obviamente. La capacidad de la fundación es conocida desde hace mucho tiempo en todo el universo. ¿No puedes quedarte quieto? En la sala de comando de combate del lado de Eagle South, varias personas miraban la escena frente a ellos con una mirada increíble. Vi que la lanza que parecía casi simple y sencilla en realidad era bastante y, una simple lanza. Cayó del cielo. Los líderes militares del lado de Eagle South también respiraron aliviados y, maldita sea. El terror de hoy finalmente puede llegar a su fin, ¿verdad? Comparado con la última vez que apareció y, la lanza básicamente no ha cambiado. Sigue siendo casi como un juguete, solo que una apariencia fea y simple hecha de piedra y malera. Pero en él. Existe una fuerza que es suficiente para destrozar el mundo real directamente. Pero esta vez, la postura de la lanza parece ser diferente a la última vez. La última vez, fue un periodo de tiempo después de que se lanzó la lanza. Antes de que la lanza impacte directamente el objetivo. Parecía ser transformación. Desde el comienzo de ser novato hasta el final de ser imparable. Desde la alternancia de realidad e ilusión al principio, hasta el tipo de I. Era como si la realidad y la ilusión siguieran avanzando y la fuerza mejorara constantemente. Esta vez la lanza parecía diferente a la anterior. Esta vez, la lanza apareció desde el momento en que apareció. Trajo el impulso invencible de aplastarlo todo. Parecía que el mundo entero estaba a punto de quedar abrumado por ello. Gulli miró la lanza que estaba cayendo constantemente. Había sorpresa, conmoción e incredulidad en sus ojos. Esta es la verdadera energía de los dioses y puede aplastarlo todo y de dónde viene este nivel de energía terrible. Murmuró lentamente, como si estuviera hablando consigo misma. Todos ya han sentido la diferencia arriba. En ese momento, Jehová levantó su cabeza de repente. En sus ojos todos han visto un rastro de I. Miedo. Y inquietud. Así es. Este es el Dios que creó este mundo. Este es el Dios con la actitud de un Dios absoluto. Mirando hacia el universo entero, mirando hacia el universo entero, el super Dios. En ese momento, un rastro de I. De repente el pánico brotó de sus ojos. Este I. ¿Es esto cierto? Estaba realmente en pánico. ¿Cómo podría ser? ¿Qué pasó? ¿Dios tiene miedo? Maldita sea, esto es imposible. Él estaba tan feroz ahora. Para leer la novela violenta, ve a Fallo o Novel Network. En la especulación de todos. Es imposible que alguien pueda hacerle daño a este tipo. No hay energía y, eso puede hacerle mostrar tal actitud de pánico. Sin embargo, la Fundación lo ha hecho en este momento. En el momento en que la Fundación actuó, las cejas de Jehová se fruncieron de repente. Entonces levantó la cabeza y parecía estar murmurando algo en su boca. Todos abrieron mucho los ojos en este momento. Si ya fuese un gran shock la aparición del Arcángel y los cuatro jinetes del Apocalipsis causando estragos en el mundo y, la actuación instantánea de Jehová dejó boquí abiertas a innumerables personas. La fuerza de Jehová es evidente para todos. Los caballeros bajo su mando no necesitan actuar juntos. Sólo uno de ellos puede derrotar a Thanos, que tiene seis gemas infinitas. El mismo Jehová puede modificar las reglas entre universos con un movimiento de su mano, permitiendo que innumerables multiversos se fusionen y colisionen entre sí, trayendo consigo un dios de desastres extremadamente terribles. Esta es una de esas existencias. ¿Qué dios de la creación? ¿En realidad y entró en pánico? La lanza atravesó instantáneamente las nupes y cayó del cielo. Fue como una lanza que cayó del mundo divino al mundo humano. Le dieron una orden irreversible. A menos que cumpliera su misión, no desaparecería ni se detendría. Los espectadores comenzaron a orar. Y en ese momento no eran sólo los espectadores los que estaban rezando. Incluyendo a Iron Man, Batman y Nick Fury y su grupo de personas despiadadas estaban rezando. Esperemos que la decisión de la Fundación esta vez y, seguro que funcionará. Y la Fundación nunca decepciona a menos que esté 100% segura. De lo contrario, nunca harán ningún movimiento. En medio del pánico de Jehová, surgieron algunos temores más indecibles. En el rostro de este tipo de dios y, normalmente no debería haber tal expresión de pánico. Pero en ese momento, Jehová estaba obviamente un poco nervioso. Shua. De repente levantó la mano y la agitó suavemente en el aire. Quería modificar las reglas entre este mundo. Estaba dando una orden a las 11 lanzas que estaban cayendo, atacándolo y corriendo hacia él. Eso es, desaparecer. Pero esta vez y, calculó mal. No sólo la lanza no desapareció y, ni siquiera fue perturbado o afectado por él en absoluto. La lanza cayó del cielo como un meteorito. El cuerpo está rodeado de ondas de energía que pueden provocar olas turbulentas. No es sólo una energía terrible la que puede actuar entre esta latitud y, también es una fuerza de penetración súper fuerte que puede penetrar el multiverso y dimensiones superiores. Oye. Mira. Jehová está asustado. Ha hecho un movimiento defensivo, pero parece que no puede hacer nada con esa lanza. Dios mío. Esta lanza parece más aterradora que la última vez que apareció. ¿Qué es esto? Por supuesto. Esta lanza es naturalmente más aterradora que la última vez. Después de todo, cuando Lin-Shiu usó la lanza en forma de cono antes. Fue arrojado a este mundo en forma de tablero de proyección. En aquella época, sólo se podían borrar los conceptos virtuales de Internet, y esta vez y, lanza cónica. Proyección realista. Esta vez, todos los personajes relacionados con conceptos virtuales recibirán bonificaciones de daño especiales. ¿Cómo, esta lanza apuñala, no me importa si eres tan fuerte como la energía del multiverso? ¿O eres el Dios Supremo que puede cambiar este mundo y este universo en un minuto? Puedo eliminarlo desde la raíz. La energía que contiene es incontables veces más fuerte que la última vez. Y el punto más importante y, en el momento en que Jehová se sacrificó. Lin-Shiu ya lo había adivinado. Esta vez. El Jehová que apareció definitivamente no era su cuerpo real. Al igual que las versiones de proyección reales de los cuatro caballeros y, Jehová no era el cuerpo original con el nivel supremo de poder divino. Aunque el que apareció esta vez era mucho más fuerte que la encarnación en 343 la última vez. Pero desafortunadamente ni, la diferencia entre lo supremo y lo no supremo es todavía demasiado grande. El verdadero Jehová y seguramente no será tan débil como tú. Lin-Shiu sonrió, golpeando la mesa con su dedo índice casualmente, con una sonrisa confiada en su rostro. Sabía que la verdadera entidad de la lanza cónica y fue suficiente para matar a este falso Jehová y a aquel en segundos. Los cuatro jinetes del apocalipsis ya ni siquiera son reales. Ante las lanzas cónicas lanzadas por las entidades reales. Serán destrozados sin dejar lugar a ninguna pérdida. Aquella lanza que parecía poder penetrar directamente la luz de las estrellas. En ese momento, estaba cayendo hacia el mundo entero con una tendencia inigualable e imparable. En ese momento, Dios Jehová y los cuatro jinetes del apocalipsis bajo su mando obviamente habían sentido la amenaza. Silbido, el arcángel Miguel ya había agitado sus enormes alas y se había elevado al cielo. Sí, quería usar su cuerpo para luchar contra la lanza cónica. Y Lin-Shiu miró al arcángel en la imagen expuesta, con una sonrisa misteriosa en su rostro. Resistir con la carne es una buena idea, pero desafortunadamente, la idea es todavía demasiado ingenua y, en ese momento, el ángel de seis alas que batía sus alas en la imagen expuesta ya estaba lanzando un ataque extremadamente rápido contra el oponente. Estaba ardiendo por todo su cuerpo, representando la llama sagrada. Y la temperatura entre todo el mundo. En ese momento, parecía haber subido varios grados debido a la energía emitida por el arcángel. En las manos del arcángel hay un símbolo de poder, un símbolo de santidad e invencibilidad. Ya contiene la bendición que le concedió Jehová. Bajo este tipo de bendición. Ordenalmente este arcángel debería ser invencible y omnipotente. De hecho, así es. Pero esta vez y, su oponente ha ido mucho más allá de su comprensión del mundo. Sí, hasta Dios. Hasta Jehová. Nadie sabe qué nivel de energía se esconde en esa lanza y... Cuando el arcángel ha desplegado sus seis alas que cubren el cielo y el sol, y las ha abierto completamente y... Incluso las aterradoras seis alas que tienen miles de metros de altura. La discusión entre la multitud se ha vuelto aún más intensa. Esta vez y debería estar bien. Es difícil decirlo, este es un oponente que nunca había visto antes. Este es Dios Jehová. Un solo pensamiento puede devastar un mundo. Esto no es ninguna broma. El ángel parecía casi loco. Todo su cuerpo ardía en llamas terribles. Y su velocidad de movimiento también era extremadamente rápida. Se fue directo al cielo. Sus alas se frotaban con llamas calientes. Y su objetivo ahora venía del cielo. De repente lo golpeó. La lanza que iba directa hacia Dios Jehová. Su misión era detenerlo y hacer lo mejor posible para proteger la seguridad de Dios. Este también es un tipo extremadamente poderoso. Él solo usó su propia fuerza. Derrotó el ataque de los tres superhéroes al principio. Incluso I. Superman, Wonder Woman y Flash, tres tipos extremadamente poderosos, no pueden representar ninguna amenaza para él. No pueden causarle ningún daño sustancial a este ángel. Entonces, ¿cuál será el resultado de esta lanza ahora? El corazón de todos está casi en la garganta. Todo el mundo espera y, el ataque de la fundación sin duda puede aplastar los pensamientos del oponente. Estallido. Entonces, una escena aterradora y extraña ocurrió justo delante de los ojos de todos. El arcángel de ahora, el arcángel que había extendido sus alas y flotaba sobre todo el cielo. En este momento I, cuando esa lanza aparentemente ordinaria pasó. Él solo I, desapareció. Sí. Es exactamente igual que el 096 anterior. Ni siquiera permaneció en este mundo un poco más. Él solo I, desapareció. Todo lo que el arcángel creó hace un momento y, la temperatura aumentó de repente. La llama que casi hizo que todo el mundo ardiera junto y, en ese momento casi desaparecieron de inmediato. Es casi como si nunca hubieran existido en este mundo. Desaparecieron de la nada. Mierda. ¿Qué está pasando? No es ese arcángel todavía tan asombroso. Mierda y pensé que habría una gran batalla o algo así, pero se resolvió así como así. ¿En serio? Esta es la maldita fundación. Ya lo he dicho antes. Si la fundación toma medidas, hay que garantizarlo. Espera y parece que me he olvidado por completo de cómo es el arcángel otra vez y... Maldita sea y parece que soy igual y ¿qué pasa? Esto es natural. Al igual que la última vez, Lin Shiu usó la lanza cónica para derrotar y contener directamente a 096. La lanza cónica no sólo tiene un poder incomparable. Lo más importante es y... Esta cosa es más como un poder que anula directamente las reglas. Para leer las novelas violentas, vaya a Failu Novel Network. Igual que Jehová. Puede establecer reglas. También puede cambiar las reglas. Al mismo tiempo, borrar la memoria de todos no es una tarea difícil para él en absoluto. ¡Oh Dios mío y es esta la base! Batman saltaba desesperadamente entre las ruinas, haciendo constantemente lo que podía, es decir, buscar y rescatar. Después de todo, para ser honesto, él mismo no tenía superpoderes, y ahora era responsable de la búsqueda y el rescate y de ayudar a los refugiados. Realmente no había otro papel y, en ese momento, se quedó allí aturdido por un momento. No entendía lo que estaba pasando delante de sus ojos. ¿Qué? ¿Es esto y es esto cierto? Las manos de Bruce temblaban ligeramente. Oye, Clark, el tipo grandote que peleó contigo hace un momento simplemente desapareció así. Sí Bruce, sé lo que estás pensando y... El comunicador envió la voz de Superman, que sonaba un poco difícil y débil. Pero, sí, el tipo que había estado peleando conmigo hace un momento y ahora ha sido arrebatado por esa lanza. Bruce respirando el aire frío casi con calma. Superman, la mujer maravilla y Flash. La fuerza de ese gente casi la puede ver todo el mundo. Él sabía muy bien qué tipo de habilidades tenían estos compañeros que siempre habían luchado codo a codo con él y... Sin embargo, los tres apenas podían limitar a los oponentes del otro cuando unían sus fuerzas... Antes de esa lanza y... Era tan débil que casi no tenía capacidad de resistir. En tan poco tiempo fue como si se hubiera evaporado. Desaparecido en el mundo. Y lo que es aún más aterrador es si... La lanza que cayó del cielo casi destrozó el mundo. También borró la memoria de todo sobre el arcángel. De repente el corazón de Bruce pareció tener miles de emociones surgiendo. Ha dedicado su vida a proteger este mundo y este universo. Por supuesto. Muchos superhéroes tienen los mismos sentimientos que él. El mismo propósito. Y Bruce es un tipo que puede idear su propio plan en cualquier momento. En otras palabras, tiene soluciones y planes para lidiar con cualquier persona o fuerza en este mundo. Esto incluso incluye a los compañeros de equipo de Bruce en la Liga de la Justicia. Pero la Fundación y... Son tan poderosos que han alcanzado un nivel que puede hacer que la gente se desespere directamente. Contra tan terrible organización y... Enfrentándose a oponentes de este nivel y... Bruce realmente lo siente, incluso aunque se devane los sesos. Es posible que no pueda elaborar un plan para lidiar con ellos. En el vacío, el coleccionista y Gao Tianzun se sorprendieron ante la exposición de la imagen. Sus bocas ya se habían abierto en forma de hoy no podían decir una palabra. ¿Ese arcángel y simplemente desapareció así? Sí. Obviamente, al coleccionista le resultó difícil aceptar semejante resultado. Se lamió los labios lentamente, con un dejo de codicia en su rostro. A partir de la situación actual, creo que sí. Gao Tianzun desde el costado repitió. Pero las expresiones de ambos son realmente diferentes. Al igual que Gao Tianzun, él estaba básicamente sorprendido y confundido. Pero viendo las palabras del coleccionista y... Este tipo obviamente se lamenta y siente pena por la desaparición del ángel. Al fin y al cabo ¿Quién es él? ¿Un coleccionista? Ver desaparecer un producto de tan alta calidad ante sus ojos y... ¿Cómo no iba a sentirse desconsolado? Pero no importa y... La organización llamada Fundación. Es sólo una lanza que puede destruir casi todo. Es como un borrador gigante. Borra el objetivo y la memoria de todos y... Todo. ¿Quién sabe si tienen algo más en sus manos? ¿Qué clase de arma asesina? Arrebatando comida de la boca de un tigre y... Es algo que sólo un tonto haría. Justo cuando todo el universo estaba en shock cuando esa lanza cayó directamente del cielo, aplastó al arcángel y borró la memoria de todos... Esa lanza no se detuvo. En cambio, siguió avanzando. Por un momento y... Todos estaban llenos de gran anticipación y ansiedad. Después de todo, en ese corto periodo de tiempo, la lanza fue lanzada por la Fundación. También mostró su postura extremadamente fuerte y aterradora. ¿Sabes si? Esta vez, la lanza cónica utilizada por la Fundación ya no es la proyección virtual utilizada la última vez. Es una proyección real real. En ese momento, por más que todos lo intentaron, no pudieron recordar la verdadera apariencia del ángel. Y como ese es el caso, todos simplemente dejaron de recordar y enfocaron toda su atención restante en la pantalla expuesta. Después de todo, las amenazas que existen en el mundo actual no son sólo esos ángeles. Lo que es aún más aterrador son los cuatro caballeros que están causando estragos en el mundo entero. Con la desaparición del arcángel Miguel, después del fin del mundo y... En los ojos del Dios Santo, el incomparable Jehová, se puede ver claramente un rastro de pánico. Él no lo podía creer y... Este mundo fue creado por él. Todas las criaturas de este mundo son su pueblo. Y su pueblo, por supuesto, debe obedecer a su Dios supremo. Pero es evidente que los hechos no son así ahora y... Vi a Dios cerrar levemente los ojos. Y entonces frunció el ceño. En el momento en que vio al arcángel Miguel desaparecer, siguió liberando su propia energía. Espero traerlo de vuelta lo más pronto posible. Pero después de varios intentos y... Dios Jehová lo encontró. En ese momento, entre él y su arcángel Miguel, él y el ángel que creó con fuego, parece que de repente apareció una barrera extraña y rara. Él incluso y... No podía sentir su existencia. La espada acilada en su mano, las terribles llamas furiosas ardían en su cuerpo. Justo cuando esa lanza cortó directamente el cielo, parecía que se lo llevaba todo. En ese momento, Jehová quiso salvarla y... Pero parecía que era demasiado tarde. Jehová le abrió los ojos de nuevo. En ese momento sintió y adivinó aproximadamente el fin de su arcángel Miguel. Era un poco increíble, y más. Estaba enojado. Él es Dios. Él es el Dios que creó este mundo. Todo en este mundo debería estar bajo su control. Si él quiere destruir, este mundo será destruido. Si quiere renacer, este mundo debe inclinarse. Pero ahora y alguien está desafiando su voluntad. Alguien le dio una bocetada en la cara en el mundo que él creó. El arcángel Miguel ahora lidera la carga, y cómo podrían los cuatro jinetes del apocalipsis que están detrás de él estar dispuestos a seguirlo. Todos somos personas capaces creadas por Dios Jehová. Recibí la bendición divina y los dones de Dios. Ya han jurado seguir a Dios Jehová para siempre. Hasta el fin del mundo. Si no de esta manera y no se detendrán. En lugar de eso, simplemente atacarán con locura. Con la bendición y los dones de Dios, son un ejército inmortal y tienen una energía inagotable. Todo lo que pueden hacer. Solo carga. Ve y cumple mi voluntad. Este grupo de humanos demasiado confiados está desafiando mi voluntad en este momento. Puede que no sepan qué tipo de situación trágica ocurrirá después de esto. Jehová susurró. Su voz estaba llena de ira. Pero en realidad esto no es difícil de entender. Porque desde cierta perspectiva y, la fundación equivale a y, directamente delante de Dios. Mató a sus confidentes. Se puede decir que este comportamiento es y, simplemente dándole una bocetada a Jehová en la cara. Si no puede vengarse de él. ¿Cómo sobrevivirá Jehová en el futuro? Vayan, mis más leales caballeros. Les concedo el poder inmortal y les permito masacrar indiscriminadamente a este mundo inmundo. Blasfemaron contra Dios, por lo que estos herejes deben pagar el precio de la muerte. La voz de Jehová volvió a sonar. Para leer la novela, visita Feilu Novel Network. Está dando órdenes a los cuatro jinetes. Quiere destruir el mundo entero, con guerra, peste y hambruna. Todos, incluso Thor, que es un dios, u Odín en Asgar, o el anciano que ha custodiado este planeta durante siglos, y aquellos que son como coleccionistas, han vivido quien sabe cuántos años. En este momento, escuchando la declaración de Jehová como si fuera una transmisión. Casi temblaban todos. Los cuatro jinetes del apocalipsis y, como los creyentes más leales de Dios. No hay duda de que justo ahora no usaron sus habilidades más poderosas en absoluto. Y ahora y, Jehová los abrió casi directamente. Se les dieron condiciones para masacrar sin distinción. Cero flores. A partir de ahora, invadirán este universo con la actitud más poderosa. Destruye este universo. Está bien. Creo que el dios actual sólo puede estar furioso por un tiempo. Maldita sea y si hubieras dicho esto antes, definitivamente no lo creería y pero ahora, realmente tengo que creerlo. Este maldito arcángel puede derribar a Superman y a la Mujer Maravilla con unos pocos golpes. ¿No es suficiente? ¿De qué sirve? No funciona. No saques conclusiones precipitadas todavía. Aún tenemos que verlo primero. Justo ahora, después de que la Fundación lanzó la lanza cónica. Por un momento, casi le dio a todos una dosis de la más poderosa inyección de corazón. Ese arcángel extremadamente poderoso y arrogante. Ante esta lanza, él murió instantáneamente. Estos cuatro jinetes del Apocalipsis no deberían ser un problema, ¿verdad? Innumerables pares de ojos estaban fijos en la lanza. Los cuatro jinetes del Apocalipsis tampoco estaban dispuestos a quedarse atrás y, las armas en sus manos estaban casi al mismo tiempo, agitaron. Después de recibir más bendiciones de Dios. Ahora sus habilidades se han mejorado aún más. Sus ya enormes figuras se han vuelto aún más aterradoras en este momento. Sus figuras que cubren el cielo y el sol, acompañadas de los aterradores caballos debajo de ellas. En este momento, parece que ya no son mensajeros de Dios y, pero y, demonios saliendo del infierno. Quizás desde otra perspectiva, deberían haber sido así. Dios nunca ha sido la imagen de la benevolencia y del amante. Él es el amo del mundo. Vi que el enorme conquistador había sacado directamente de su mano la flecha que podía dispararse al cielo. Sin dudarlo, sacó el arco y la flecha. La flecha ya había dibujado una línea recta perfecta en el aire. El sonido del viento rompiendo resona en todo el mundo. Vamos directo a la lanza cónica. Los caballeros restantes, naturalmente, no estaban dispuestos a quedarse atrás. La hoz, la espaza larga y la balanza parecieron estar encantadas en un instante. Con el impulso de cortar el tiempo y el espacio, como para aplastar a Goway directamente. Se estrelló contra el que parecía tener una apariencia normal. Pero en realidad y, tenía una lanza con una fuerza de 10.000 kilogramos. Este fue el duelo final. Los cuatro caballeros, frente a la lanza cónica. Lancé esta carga total. Loco, ni siquiera el invencible Dios Jehová puede esperar más y, el anciano se quedó mirando fijamente la escena en la pantalla expuesta. Ahora, todos los caballeros han revelado directamente sus formas más poderosas. Su aparición ahora tiene un solo propósito, destruir este mundo. El doctor Estrange solo sintió que su respiración era un poco difícil. La situación frente a él era demasiado aterradora y enorme y, ni siquiera pudo juzgar la situación. En ese momento todos los caballeros ya no esperaban. Todos mostraron sus caras más aterradoras y se precipitaron directamente hacia el cielo. Los caballos debajo de ellos rugieron hacia el cielo, como si estuvieran galopando hacia la espada que enfrentaba al mundo entero. Son la espada más afilada en la mano de Dios. Mientras estén desenvainados, pueden aplastar este mundo. Hay la espada más afilada de Jehová y espero que pueda resistirla esta vez. No hay duda de que ahora, en todo el mundo, todos los ojos están centrados en la imagen expuesta. Pero y, al igual que siempre, Lin Shiu y la base en sus manos nunca decepcionarán a su audiencia. Auge. Acompañado de un sonido de desgarro extremadamente terrible. Los cuatro caballeros han destrozado directamente el espacio frente a ellos. Todos son creaciones de Jehová y todos obedecen la voluntad de Jehová. También tienen el poderoso poder de destrozar el espacio y alterar el tiempo y el espacio. En un instante, la energía del mundo entero pareció perturbarse. Todos fueron interrumpidos por los cuatro caballeros que estaban cargando. Pero y, pronto apareció nuevamente una escena que sorprendió a todos los presentes. Fue casi sólo un momento. En el momento en que los cuatro caballeros del apocalipsis estaban a punto de golpear la lanza cónica. Una energía extremadamente extraña que parecía capaz de distorsionar directamente el espacio estalló de repente. En la lanza cónica había hilos de luz que parecían ilusorios y reales. Los cuatro jinetes y Jehová podrían tener el poder de controlar este mundo. Sin embargo, antes del verdadero poder y fuerza y... son más o menos así. Entre el mundo entero. En este momento. Estaba tranquilo. Sí, fue justo en ese momento cuando el mundo entero pareció quedar en silencio. Ciertamente, esto no ocurrió porque los maníacos cuatro jinetes del apocalipsis cerraron repentinamente la boca. Pero y... un momento. Todos desaparecieron. Sí, justo antes de la lanza cónica con luz intermitente, real e ilusoria. Los cuatro jinetes ya habían lanzado su carga más aterradora unos contra otros. El espacio entre los mundos estaba casi desgarrado, pero y... a los ojos de la fundación, a los ojos de Lin Xiu, el comportamiento de la otra parte. Es básicamente lo mismo que Don Quijote, son así un oponente al que no podía derrotar en absoluto lanzó un ataque. Y el final y el resultado final. Obviamente, era muy obvio. La enorme figura de los cuatro jinetes y... ese cuerpo casi invencible. En este momento y... justo en ese momento. En realidad desapareció directamente en la fotografía de exposición. Sí en este momento. Los invencibles cuatro jinetes del apocalipsis que se precipitaron locamente hacía adelante. Justo cuando estaban a punto de pasar por la lanza cónica. 1. Desapareció directamente. Casi nadie pudo ver lo que pasó y... parecía un borrador enorme que podía actuar directamente en el mundo real. Dondequiera que pasó esa cosa. Fue como si una enorme grieta se abriera directamente en el espacio multidimensional. Generaría instantáneamente una fuerza de succión extremadamente aterradora. Todos sus objetivos fueron absorbidos por él. Espera. ¿Qué está pasando? Se fue. ¿De verdad se fue? ¿Estás bromeando? Ah. ¿Tan exagerado? ¿Se acabó? Para leer la novela, visita Fallow o Novel Network. Oh, Dios mío y todo el mundo lo ha visto, ¿verdad? Esta es la verdadera fuerza de la base. Esto es realmente y da mucho miedo. Los chicos de ahora y claramente y claramente y cuando los espectadores vieron desaparecer es momento y, por un momento, la capacidad lingüística de todos quedó casi directamente trastocada. Antes de que la fundación tomara medidas. Mucha gente seguía haciendo sonar los tambores en sus corazones. Porque el chico que apareció en el mundo esta vez y, fue realmente aterrador. Eso es Dios. Es un Dios que puede comandar directamente este mundo y destruir dimensiones y destruir el multiverso con sólo un pellizco de su mano. Todo el mundo seguía especulando, al enfrentarse a un oponente a de nivel y, si la fundación aún podría derrotar al oponente y salir. Sin embargo, el desempeño de la fundación ahora y, ya ha convencido a todos. Bruce miró el mundo que estaba limpio en un instante. Se sentía entumecido por todas partes. Esta fundación y, ¿qué nivel de monstruo es? Comparado con esto y, las cosas que encontró en Ciudad Gótica, los oponentes que encontró en Ciudad Gótica, no son nada en absoluto. El oponente puede eliminar directamente esta existencia divina con sólo un toque ligero. Y Eli, cuando llega el día del juicio final, no hay manera. ¡Oh Dios mío y cuántas cartas le quedan por jugar a la fundación! Bruce sintió que se le hinchaba la cabeza. Él siempre es muy tabú sobre el poder que no puede controlar, incluso si es tan poderoso como Superman. Se preparará para tratar con él en privado. Es sólo que es y fundación y, ¿Bruce realmente no podía pensar en ninguna forma de contrarrestarlos? Parece que este grupo de chicos no pertenece a este mundo. Cada uno de sus movimientos está más allá de su imaginación. Su fuerza es tan fuerte y, está sencillamente más allá de la imaginación de un mortal como él. Ahora no hay solución alguna y, él sólo puede orar. Espero que esta organización llamada Fundación, cero, cero pueda estar siempre del lado de la paz y la humanidad. Y el observador que ha estado observando la situación en el campo. También hay una sonrisa en su cara. Lo sé y lo sé. Ja 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 y, Fundación y lo sé. Nunca me decepcionarás. El observador murmuró para sí mismo mientras se reía. Para ser sincero y, ahora está casi un poco confundido. Porque parece obvio y, la Fundación, esta organización es como un cuerpo de bomberos, que siempre aparecerá a tiempo donde debe aparecer y, en comparación, es más digno de ser llamado observador. Pero todo esto es posterior. En este momento, la invencible lanza cónica que parece capaz de acabar con todo. Enfrentándose a su último oponente del día. Dios, Jehová. Los ojos de Jehová ya estaban llenos de pánico. Él no entendía por qué y, por qué habría algo en este mundo que ni siquiera pudiera controlar. Ya sabes. Él es un dios. Él puede dominar este mundo. Este mundo fue creado por él. Como creador del mundo entero, ahora, esta criatura inferior no está calificada para ser comparada con él. Él realmente tomó acción directamente y eliminó a sus subordinados. Ni siquiera se tomaba a sí mismo en serio y, se atrevieron a desafiar directamente la majestad de Dios. Por supuesto y por supuesto. Por supuesto, Jehová, el dios que siempre se ha presentado al mundo de una manera e imagen sumamente amorosa. Aunque todavía mantiene la elegancia de un dios en este momento, todos pueden ver que, él ya no es el dios bondadoso, amoroso y omnipotente descrito en la Biblia. Obviamente el dios actual Jehová no tiene básicamente nada que ver con estos adjetivos. Incluso y, ahora parece más un dios malvado. Un dios malvado que se opone a todos los humanos. Estos 21 mundos no deberían haber quedado abandonados. Todo esto es culpa mía. No debería haber permitido que tu sucio y asqueroso mundo sobreviviera hasta ahora. Yo los creé con mis propias manos. Yo los creé. Yo les di vida a ustedes, estos despreciables y sucios humanos. Pero ustedes nunca han sido agradecidos en sus corazones y incluso quieren destruir a los dioses que les pertenecen. Sí y aunque fuera yo quien creó el mundo entero y te dio la vida. Pero esto definitivamente no me afectará y matarte. Jehová estaba realmente cerca de la locura en ese momento, porque nunca pensó y... Sólo un hombre así está calificado para desafiarlo. Y lo que es aún más aterrador es... Varios subordinados extremadamente poderosos en sus manos. Los cuatro jinetes del apocalipsis, y su arcángel y... Han desaparecido en el mundo. Jehová ni siquiera podía saber qué método utilizó la otra parte, porque después de que todos desaparecieron, no pudo sentir su existencia en absoluto. Esto claramente fue creado por él. El ángel que les dio vida, poder y finalmente les ayudó a bendecir y... En realidad desapareció como la evaporación. Aquí y los cuatro jinetes y el arcángel han desaparecido. El anciano dijo lentamente. El doctor Estranje por su parte también sabía lo que pasó. Tembló su nuez de Adán y continuó. Jehová, deja por fin de esconderte y... Las escaleras bajo el cuerpo de Jehová desaparecieron de repente en ese momento. Pero la figura de Dios no cambió en absoluto y... Él todavía estaba de pie en el aire. En ese momento el entorno de todo su cuerpo empezó a volverse ligeramente ilusorio. Luego, alrededor de su cuerpo, una tras otra, la energía fluía constantemente desde su alrededor, desbordándose lentamente. Ese tipo de energía es completamente diferente de la energía mágica utilizada por Ancien Tuano Doctor Estranje. También es diferente del poder divino utilizado por Odin y Tori. Es más bien como I, el poder original de este mundo. Este poder creó el mundo y, al mismo tiempo, también puede destruir todo lo que toca. Este tipo de energía, como la seda, sigue fluyendo y va directo al universo. Todo el mundo siente una sensación de rareza. Todas las criaturas del universo entero han sentido una sensación extremadamente extraña en este momento. Esto es y caos en el tiempo. El observador percibió la rareza por primera vez. La extraña energía emitida por Dios está afectando a todo el universo, ya sea el tiempo, el espacio o incluso la dimensión. Todos están controlados por él. Se ha vuelto extremadamente caótico. El efecto del tiempo en todos y la velocidad de su paso, todo se volvió extremadamente caótico en este momento debido a la salida de ese tipo de poder de creación. Algunas personas están siendo bautizadas por el flujo extremadamente extraño del tiempo. Es un hombre joven, un hombre de mediana edad y un bebé en otro momento. Y el universo y los planetas, por supuesto, no pueden escapar del control de esta energía extremadamente extraña. Esa estrella puede viajar directamente a través de miles de millones de años de tiempo en un instante. Todos los planetas se han vuelto caóticos. Pero incluso si Dios revisara completamente las reglas de este mundo, cambió el orden del mundo entero. Sólo pudo descubrir de repente, para leer la novela violenta, vaya a Failu Novel Network. La cosa terrible que caía hacia él locamente y no se vio afectado en absoluto. Simplemente continuó cayendo hacia él. Él estaba asustado y, acompañado por la lanza en sus ojos, estaba cayendo hacia él a una velocidad extremadamente rápida. Este Dios, el hombre superpoderoso que creó este mundo. Dios, Jehová. Ya no podía ser tan arrogante. Un resplandor floreció entre su cuerpo, y luego, la enorme puerta que el guardián custodiaba, emitiendo una luz sagrada. Ya se había abierto directamente detrás de él. Él quería irse. Quería abandonar este mundo extraño. En teoría y si fuera sólo una proyección real de Dios Jehová, podría no tener miedo y luchar contra Dinshiu hasta la muerte. Sin embargo, el Jehová que vino esta vez pudo convocar a los arcángeles en la realidad y comandar a los cuatro jinetes del apocalipsis que sólo obedecieron a Dios Jehová. Podía salir por la puerta del jardín del Edén custodiado por el portero. Él y, por supuesto que no es una encarnación común y corriente. Desde cierta perspectiva, está más calificado para ser llamado Dios que 343. Porque y no sólo tiene la voluntad de Dios, más importante aún. Él es en realidad la encarnación de parte de la voluntad de Jehová. Él es Jehová, o una parte de Jehová. Si realmente perece en este mundo y, amenazará y afectará directamente al verdadero Dios supremo fuera de la dimensión natural, Jehová. Entonces sí, debe irse para preservar su energía. Jehová se dio la vuelta y corrió directo a la puerta. Pero y, si realmente puede escapar, entonces es realmente un poco de desprecio para él, Lin Xiu. Lin Xiu miró al Dios Jehová ya algo avergonzado. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Parecía haber una mirada juguetona hacia un Dios y, había una mirada de diversión. Oh, Dios, mi Jehová nació primero, y ahora te das cuenta de que algo anda mal? Es que ahora es demasiado tarde. Pero lo que aparece ahora es sólo una parte de ti, ¿por qué estás tan asustado? Lin Xiu sonrió y miró a Jehová que estaba a punto de levantar las piernas y entrar por la puerta. Señor Dios o mensajero del Señor Dios, adiós. Estallido. Justo cuando Dios estaba a punto de entrar por la puerta. Cónica al espear ha llegado como lo prometieron. Destrozó todo directamente, sin importar si fue creado por Dios, la extraña y parpadeante energía. O por la turbulencia del tiempo y del espacio, cosas que seguían destellando en el vacío. Finalmente y, destrozó directamente al Jehová que tenía delante. Todo vuelve a cero. La lanza cónica lanzada por la realidad. Destroza todo. Quizás exista algo que pueda contrarrestarlo o controlarlo. Pero definitivamente no será este Jehová. Ese Dios arrogante. Ese era el Dios que todavía gobernaba a los ángeles y caballeros no hace mucho tiempo. En ese momento desapareció directamente del mundo. Al mismo tiempo y, en un mundo lejano y vacío que estaba por encima de todas las dimensiones y, un hombre con luz sagrada en su cuerpo de repente se detuvo y escupió una bocanada de sangre. Luego murmuró para sí mismo. Interesante y, lo que cree ahora regresará para destruirme y, miró la sangre frente a él y comenzó a reír. Ja 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 y Miguel, los cuatro caballeros, si no pueden resolverlo, entonces no les mostraré piedad. E. Base de cimentación. Lin Xiu se puso de pie y se estiró. Al ver que la crisis se resolvió una vez más, Lin Xiu sintió una indescriptible sensación de comodidad en todo su cuerpo. Este es el verdadero poder de la lanza cónica. Los ojos de Lin Xiu bailaban de alegría. La última vez, casi agotó todos sus valores de exposición y descartó la versión virtual de la lanza cónica. Lo estaba esperando con ansias. Si esta lanza cónica pudiera ser lanzada directamente en la realidad y, buen chico, ¿no sería esa escena una toma directa de un segundo del cielo, la tierra y el aire? No importa lo que seas, ¿podrás soportar esta lanza? ¿Esto es una broma? Y esta vez, cuando se enfrentaba a la llamada revelación que venía, Jehová estaba directamente de cara a este mundo, y el aterrador arcángel y los cuatro jinetes del apocalipsis aparecieron juntos. Finalmente vi el verdadero poder de esta lanza cónica. Y esta cosa realmente es digna de ser la herramienta de eliminación especial de la Fundación. En teoría, esta cosa puede matar todas las cosas virtuales y puede penetrar la capa narrativa a voluntad. Y se puede decir que el uso y lanzamiento de Lin Xiu esta vez es muy conservador. Ha sido extremadamente cuidadoso al controlar esta cosa, de lo contrario tocaría otras cosas en el mundo. Pero, si realmente lanza esta cosa sin importarle nada y, me temo que este enorme mundo bajo sus pies y, no escapará del rango de borrado de esta cosa. En breve. Se puede decir que el rendimiento de esta cosa no decepcionó a Lin Xiu en absoluto. Esta lanza baja, que guardianes, los cuatro jinetes del apocalipsis, y el último dios. Todos se habrán ido. Al principio. Lin Xiu todavía estaba adivinando que esta cosa también era una verdadera liberación del dios supremo. Aunque muchos de los cuatro jinetes han sido contenidos por él, el resto son todas liberaciones reales. Y el guardián de la puerta, el arcángel Miguel, sostiene una espada larga, que es suficiente para destrozar el mundo. Estos tipos simplemente eliminaron a uno de ellos. Esto se puede decir que es un peso súper pesado. Cuando los vi aparecer por primera vez en este mundo. Lin Xiu todavía estaba preocupado. Una versión de realidad muy conservadora. ¿Funcionará? Pero obviamente los hechos se lo dijeron. Sí, ¿por qué no? Fue simplemente un lanzamiento de realidad extremadamente ordinario, y destrozó directamente a todos los enemigos que invadieron la estrella del agua azul. Entonces, el momento que Lin Xiu estaba esperando ha llegado. El torrente de datos fluía alocadamente. El valor de exposición aumentaba rápidamente. Pero, de hecho, el valor de exposición no es demasiado útil para Lin Xiu. Cuando hay más de esto, es como dinero. Para Lin Xiu, en realidad es sólo un número. Más importante aún. Esta vez es la recompensa. DIN. Propuesta de contención del guardián de la puerta SCP-001 exitosa. La primera recompensa es, sin duda, una versión controlable a SCP-001. El guardián del jardín del Eren, Tian Mishael, el arcángel. Su cuerpo arde con llama eterna, Dios Jehová lo creó con fuego. En un tiempo, él fue el más leal creyente y ayudante de Dios Jehová. Ahora pertenece a Lin Xiu. No está mal, otro matón útil. Lin Xiu asintió. Ahora bien, no le sorprende este tipo de contención a nivel matón. Esta vez, las recompensas continúan. DIN. Los cuatro jinetes del apocalipsis conquistaron la guerra y el hambre y las contuvieron con éxito. Los caballeros de Dios Jehová, han recibido bendiciones de Dios y llevan la voluntad de Dios. Cuando ellos vengan, un juicio terrible vendrá sobre el mundo y... Quebrar. Lin Xiu chasqueó los dedos con fuerza. Antes había contenido dos caballeros. Eran la Niña Muerte. Y el médico de la plaga, este. Lin Xiu conocía a los caballeros restantes del apocalipsis hace mucho tiempo. Tarde o temprano, estarán en la bolsa. Para leer las apasionantes novelas, visita Fallow o Novel Network. Pero no esperaba que esta vez sería capaz de derribar al guardián de un solo golpe. Conquista, guerra, muerte, hambruna. Y la plaga que se avecina. Ahora, todos los caballeros han sido capturados por Lin Xiu. Pero esto todavía no es lo que Lin Xiu más espera. Lo que más le interesa a Lin Xiu es, sin duda, el Dios Jehová que fue derrotado por él. Este Dios no es el cuerpo real, sino solo un fantasma y que puedo obtener de él. La curiosidad de Lin Xiu se disparó y no podía esperar para mirar hacia abajo. Ha surgido nuevo contenido, versión controlable del poder creador de Dios Jehová. Se están distribuyendo recompensas. Dios Jehová creó el mundo en siete días. El poder que fluye a través de él puede crear este mundo, y también puede destruirlo. Mientras él quiera, puede enviar innumerables clones y proyecciones en la realidad. Estos clones tienen la voluntad de Dios y usan su poder de creación y... Y esto es parte de Dios. Es su carne y su sangre y Dios, la verdadera divinidad suprema, con la capacidad de modificar las reglas y el orden. El poder incompleto no puede tener un impacto a gran escala en el mundo real. Teniente Lin Xiu, este es el poder puro de la creación. Cuando sea necesario, se puede extraer y utilizar directamente. Nota. El verdadero poder de Dios no es el poder completo de Dios, sino que ha sido autorizado por Jehová y es parte de Dios. Cuando el verdadero él descienda, puede escaparse o volverse ineficaz. Por favor, úselo con cuidado y cautela. Lin Xiu arqueó las cejas. Interesante. La recompensa por albergar a este Dios es en realidad una energía pura. Es el poder de la creación de Dios Jehová. Eso es y, una fuerza super fuerte que puede cruzar dimensiones directamente. Directamente derivado del poder de la fuente del mundo. Su poder es evidente por sí mismo. Modificando las reglas, creando existencia real y, estas son todas las cosas que puede hacer. Interesante. Ahora Lin Xiu está realmente un poco molesto. ¿Por qué Dios no vino directamente? De ninguna manera. El objetivo principal de Lin Xiu esta vez era 001, pero no esperaba que los cuatro jinetes y Dios vinieran a él más tarde. Las recompensas relacionadas con Dios son en realidad un poco diferentes a las de la última vez, cuando él acogió al mensajero de Dios. Esta es una parte del Dios Supremo controlada por Lin Xiu. Pero esta vez, Lin Xiu recibió la recompensa en forma de energía pura. El cuerpo completo de Dios aún no ha aparecido. Si realmente quieres asimilar al Dios Supremo, Wanao Zhao, que creó todas las cosas, solo podemos decir que todavía tenemos que trabajar duro. Esta vez, la operación de contención me trajo directamente varias cosas buenas. Lin Xiu no podía esperar. ¿Din? ¿Quieres dibujar el objeto de contención número 19 para exponerlo y descenderlo? Sí. Lin Xiu no dudó en absoluto. Elige directamente. Después de probar el poder de este super asesino en su mano nuevamente. El último rastro de duda en su corazón desapareció. Vamos y explótelo. Entonces, Lin Xiu miró la pantalla frente a él y arqueó las cejas ligeramente. Ah, ¿sí? Es este tipo interesante. Parece que estos vengadores volverán a tener dolor de cabeza. Aunque la contención esta vez no es tan poderosa como la de los cuatro caballeros del guardián. Incluso se podría decir que es un poco lindo. Sin embargo, su habilidad y es extremadamente extraña. Lo suficientemente extraño como para sorprender a todos. En cuanto al lugar de entrega y, sin dudarlo, Lin Xiu presionó nuevamente el botón de caída aleatorio. En este momento, todas las fuerzas del universo están ocupadas. Esta vez, Dios Jehová descendió y el Apocalipsis se reinició. Los daños causados son realmente incomparables a los anteriores. Antes, como mucho, se trataba de la destrucción de una parte de la zona y, este movimiento de Dios proviene del ámbito de todo el universo, casi como un ataque de reducción de dimensionalidad. El desorden del tiempo y del espacio, y la modificación temporal de las reglas. Esta energía que parte del nivel de la regla es en realidad sólo una pequeña cantidad, lo cual es suficiente para causar un daño extremadamente terrible. Ahora todo el universo está ocupado resolviendo el desastre que quedó después de esta guerra. Pero y, el ritmo de la contención nunca se detendrá. Sede de Schmield. Nick Fury estaba ansioso y seguía acariciando su huevo cocido en su mano. ¡Maldita sea! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Agentes, envíenme! ¡Quiero que me den una respuesta! ¿Entienden? ¡Rápido! En este momento, ha perdido la información del tipo contra el que acaban de pelear. Ni siquiera puedo pensar en ello. Este rey de agentes es naturalmente como una hormiga en una olla caliente. Sólo él sabe y, la fundación es tan jodidamente aterradora. Debe conseguir más energía y ponerse al día. Entonces 610 ahora, innumerables agentes están bajo el mando de Nick Fury, corriendo alrededor del mundo. Su misión y, es buscar los fragmentos de poder dispersos entre los mundos. Aunque ahora son básicamente como moscas sin cabeza y, ni siquiera saben lo que buscan y, pero Lugan dio una orden de muerte directamente. Antes de que termine la cuenta regresiva. Al menos tráele algunas mercancías. En este momento, la cuenta regresiva ha comenzado. Cuenta regresiva. 22 horas 54. Edificio industrial Stark. Envíen todos los mechas inmediatamente y hagan lo mejor que puedan para buscar y rescatar. Y Tony está constantemente dando órdenes a Jarvis. Las consecuencias de este tiempo no son sencillas. Lo que Dios ha causado no son sólo daños físicos. Lo que es aún más aterrador es el golpe del tiempo y de las dimensiones superiores. Por ejemplo, muchos planetas del universo tienen sus edades modificadas forzosamente por el flujo maníaco del tiempo causado por Dios. Algunas estrellas deberían tener miles de millones de años antes de expandirse y colapsar. Pero ahora han dado ese paso directamente. Sin embargo, Tony no puede controlar lo que sucede en el vasto universo. Afortunadamente, el sol que necesita el planeta Aguamarina, Aeac, no se expandirá directamente por el momento. Tony comandó su mecha y estuvo muy ocupado por un rato. Cuando levantó los ojos y miró al cielo. Por un momento, la expresión de su rostro se volvió extremadamente fea. Nueva crisis. La cuenta atrás ha comenzado de nuevo. Maldijo enojado y sintió una fatiga sin fin en todo su cuerpo. Así es, la pantalla de luz sobre el horizonte mostraba que la cuenta regresiva había comenzado de nuevo y cuenta regresiva. Diecinueve horas y cuarenta y dos minutos. Grupo Wine. Bruce estaba en su sala de comando de combate, su hermoso rostro lleno de amargura y odio, pero ahora estaba un poco confundido. Maldita sea y a qué tipo de oponentes nos enfrentaremos a continuación. Bruce estaba de pie frente a la ventana francesa. Dijo con los dientes apretados. Después de que esas cosas desaparecieron, envió un equipo de búsqueda y rescate como Tony para salvar a las personas que casi mueren en el desastre. No lo sabemos ahora, y lo más importante es y... Superman detrás de él también suspiró. Ni siquiera recordamos a qué tipo de oponentes nos enfrentamos. Sí, la aparición de la lanza cónica puede borrar directamente su existencia como un borrador. Por supuesto, esto también incluye la existencia en la mente de todos y... No hay manera, no hay mucho que podamos hacer, antes de eso, haremos lo mejor que podamos para salvar a la mayor cantidad de personas posible. La mujer maravilla abrazó sus brazos. La Liga de la Justicia en la sala de comando de combate levantó la cabeza y miró la enorme cuenta regresiva. Para leer las emocionantes novelas, visita Falou Novel Network. Cuenta regresiva. Dieciséis horas y dieciocho minutos. Un campo de batalla nacional de la... Thanos sostuvo su cuerpo con cierta dificultad. Miró los ojos a su alrededor con un poco de confusión. Finalmente ganamos. Levantó la mano un poco débilmente. La energía de las seis gemas del infinito era demasiado dominante. Incluso él, que tenía una condición física como la de un dios, no podía soportar esta energía. Después de ser golpeado contra el suelo, casi se desmaya por un rato. Ahora esa terrible sensación de opresión que había en el aire finalmente ha desaparecido poco a poco. Thanos apenas podía mantenerse en pie. Bueno, eso es todo. El Dr. Estrange, quien regresó al campo de batalla principal, dejó escapar un largo suspiro, como si estuviera exhausto, cayó al suelo de golpe y asintió. El Dr. Estrange, que regresó aquí, no vino a rememorar a Thanos ni nada de eso. Vino directamente a negociar con Thanos. Thanos. El Dr. Estrange miró al débil y cansado Thanos y dijo. Te entregaremos las gemas del infinito y tendrás que asumir la responsabilidad de llevarlas. Thanos no es tonto, levantó la cabeza y miró a su alrededor. Había humo por todas partes. Toda clase de desastres que Dios ha enviado a este planeta. Terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas. Esto ha provocado la destrucción de innumerables ciudades y el desplazamiento y la pérdida de hogar de innumerables personas. Sin embargo, no es difícil para Thanos, que ahora tiene seis gemas del infinito, repararlas. Pero la premisa es que se encuentra en un estado saludable. Thanos asintió con cierta dificultad. Entiendo, entiendo lo que quieres decir y... Luego levantó el brazo. Las seis gemas del infinito brillaron intensamente juntas. En un instante, la figura de Thanos fue cubierta por la luz liberada por las gemas del infinito. El poder de las piedras la cantidad de energía, con la tierra como centro, continúa extendiéndose. Reparando y remodelando el universo. Thanos, sé que tu cuerpo quizá no lo soporte, pero date prisa, no tenemos mucho tiempo. Dijo el doctor Estranje. La cuenta regresiva para la cabeza continúa lentamente. Cuenta regresiva. Siete horas y veintinueve minutos. Espacio. Además de Thanos, hay muchas personas que están reparando el universo. Los primeros en sufrir las consecuencias son el tribunal viviente y los observadores. Su energía puede extenderse al multiverso. Esta vez el problema no es realmente pequeño y... Dios abrió directamente la puerta a la comunicación entre el multiverso. Diferentes universos intervienen y se influyen entre sí, e incluso muchos chicos en ellos escapan al universo en el que no deberían estar. Para ellos, resolver estos problemas es un gran proyecto. El tribunal viviente lanza constantemente su energía entre los universos. Reparando constantemente la línea de tiempo modificada por Dios. El enorme hombre dorado estaba reparando los agujeros del universo. Estaba murmurando para sí mismo. Thanos, puedo ayudarte a llegar hasta aquí y en cuanto al resto, sólo puedes confiar en tus propios esfuerzos. El controlador de realidad apareció a su lado mientras murmuraba. Y la cuenta regresiva sobre su cabeza y... Está a punto de llegar al final. Cuenta regresiva. 1 hora y 12 minutos. En este momento, la cuenta regresiva en el cielo avanza constantemente. Las defensas psicológicas de los espectadores también se están rompiendo y... 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 Esto es realmente y no quiero dejar que la gente viva. Ay, y realmente no hay manera, ¿qué puedo hacer? Espero que esta vez no sea un tipo grande. Para ser honesto y déjenos ir. No nos molesten más, es realmente un poco insoportable. Está bien, confíen en la Fundación. Parece que realmente pueden y con todo. De hecho, ahora para todos. Ya no es posible mirar todo esto desde la perspectiva de un espectador completo o de un espectador completamente indiferente y... Porque, al igual que esta vez, la aparición del Dios Supremo llamado Jehová. Esto ha hecho que muchas personas presentes se sientan increíblemente aterrorizadas. Los daños y perjuicios que causó directamente no son en absoluto una broma. Ese es el terror creado en el mundo entero. Innumerables personas y... En esta catástrofe. Perdieron la vida, o la trayectoria de sus vidas y... Cambió completamente. Nadie quiere que esto le pase y... Pero y... Ninguno de los presentes tiene elección en este momento. Maldita sea, ¿cuál será la contención esta vez? Realmente no quiero que sea igual que Dios Jehová, el tipo de persona que puede destruir el mundo fácilmente. Ay y para ser honesto, la contención de uno ahora probablemente no sea algo bueno. Solo espero y que el daño que causen no sea tan grande. En este momento el tiempo pasa segundo a segundo. Y originalmente, después de resolver a Dios. El tiempo que queda no es mucho. Nick Fury estaba parado frente a su ventana francesa, y el trabajo de reparación del mundo entero aún no había terminado. Thanos ya ha hecho todo lo posible para reparar el mundo. Pero, por desgracia, todavía le queda poco tiempo. Si es que después de esta batalla se le puede dar tiempo suficiente para que se adapte a su cuerpo, que ya ha chasqueado los dedos. Entonces el mundo todavía tiene la oportunidad de volver al nivel que debería ser y... Pero ahora y... Esto es básicamente un lujo para todos. Maldición y... En este momento, Nick Fury está realmente lleno de ira sin nombre, pero simplemente no sabe dónde descargarla. Es un tipo absoluto que no se levantará temprano sin ganancias. Siempre ha tenido muy claro dónde puede encontrar lo que busca y dónde puede ayudarle a mejorar la fuerza de Sjeld. Pero cada vez, o llega tarde o pelea con Dios como esta vez y... La otra parte puede destruir su escudo directamente con sólo un movimiento. Sin mencionar los beneficios que trae consigo y... Y en este momento, en el vasto universo, todavía hay una escena agitada. El daño causado directamente por Dios Jehová al universo, los observadores y la corte de Dios no tienen forma de preocuparse por ello y... En este corto día, han reparado miles de grietas arrancadas de otros multiversos del universo. Si estas cosas no se reparan y... En el multiverso caótico, las cosas que no pertenecen a este mundo seguirán fluyendo aquí. Para entonces, temo que ni siquiera los dioses puedan salvarlo y... Son sólo 24 horas y han pasado rápidamente. Pronto y... El último poquito de tiempo que queda ha llegado a su fin en este momento. Después de experimentar la terrible catástrofe que trajo consigo la llegada de Dios Jehová a este mundo. Ante la llegada del confinamiento, los espectadores ya no se encuentran en una mentalidad cómoda y excitante. Ahora en el corazón de todos hay más de es miedo sin fin. Nadie esperaría y... Que habrá otra existencia que pueda destruir el mundo con un movimiento de su mano. De vuelta a este mundo. Allá vamos. Veamos cuál es el objeto esta vez. Sea lo que sea. Espero que, sin importar si se trata de la fundación o de cualquier otro superhéroe, podamos actuar rápidamente cuando sea posible. No pierdas el tiempo regañando. Oye. Yo tampoco lo sé. Esta fundación está jugando con los latidos del corazón. No hay nada que podamos hacer y... Para leer las emocionantes novelas, visita Faló o Novel Network. Por un tiempo, todos tenían opiniones diferentes. Y en este momento. Acompañado por el sonido de un extremadamente nítido. A innumerables personas se les ha subido el alma a la garganta en este momento. ¿Cuál era el objeto la última vez? Era el portero, y Jehová detrás de él. ¿Qué tal esta vez y...? ¿Qué nivel de cosa terrible será esta vez? Din. Cuenta regresiva a cero. Exposición. El decimonoveno objeto SCP-2662-CTULU-SAL. Cero por favor dame flores cero. El principal efecto anómalo de SCP-2662 solo se producirá tras una exposición prolongada y repetida a él. Por lo general, solo es necesario compartir una habitación con él o tener contacto diario con él. Los sujetos expuestos a SCP-2662 durante más de seis meses comenzarán a percibir con fuerza las necesidades de SCP-2662 y tendrán la necesidad de ayudarlo a satisfacerlas. Si se previene, el sujeto puede experimentar síntomas psicóticos intermitentes. SCP-2662 no puede afectar a humanos con una puntuación de más de dos en el índice de resistencia al impacto mental. Y... SCP-2662 es una entidad de riesgo cognitivo, de unos 4 metros de altura y unos 200 kilogramos de peso. Tiene una apariencia más o menos humana y tiene 20 extremidades musculares similares a tentáculos de cefalópodos en su espalda. Cuando todos vieron por primera vez este nombre ligeramente abstracto, todos tuvieron una idea genial. ¿Qué demonios? ¿Se puede usar esto para maldecir a la gente? ¿Perderse? ¿Sigues actuando de forma tierna, verdad? Va contra la voluntad del cielo. Cuando todos vieron la descripción al final, combinada con las tres palabras Tuluí, todos entendieron. Este no es un contenedor lindo en absoluto. También es un dios malvado que puede contaminar el mundo. ¡Mierda! ¿Es el Tulu de la leyenda del sistema Tulu? ¿Estás bromeando? ¿Esta cosa realmente existe? Se acabó y aunque normalmente me gusta hacer estas bromas, nadie hubiera pensado que esto pudiera ser cierto. ¡Qué barbaridad! Si este es realmente el Tulu de la leyenda, su habilidad es incluso más poderosa que la del dios Jehová. ¿Lo entiendes? Por un tiempo, la aparición de estas tres palabras asustó directamente a innumerables personas. Mucha gente tiene una impresión general de esto en sus mentes. Un monstruo aterrador con innumerables tentáculos. Completamente por encima de la dimensión del mundo real. Una existencia única. Y su venida ahí, trae destrucción, por supuesto. Pero y... los espectadores pronto lo descubrieron. La descripción de esta cosa parece ser diferente de lo que se dice en muchas novelas. ¿Qué está pasando? Ahora nadie lo sabe. Indignante y... ¿Qué más son estos objetos de contención? ¿Incluso ha surgido esta especie de extraña leyenda de la nueva era? Segundo. Blindaje. Tulu. Después de ver estas grandes palabras. Los ojos de Nick Fury se crisparon un par de veces. Luego de conocer la ruta general de estas contenciones. Ya había completado la mayoría de los diversos mitos y leyendas del mundo. Entre ellos y... Incluido este llamado Tulu. Pero y... Esta cosa no parece ser una religión seria ni estar registrada en la historia. Esto parece ser algo que un grupo de amantes de las novelas de terror se unieron para hacer, ¿verdad? En comparación con Dios, Jumungandro el emperador Qin, son básicamente personajes que han aparecido en la larga historia de varios países. Este Tulu, sus registros probablemente no tengan más de un siglo, ¿verdad? ¿Pero esto sigue siendo cierto? Y Nick Fury recordó claramente que la energía de esta cosa está mucho más allá de la dimensión y... Si quiere destruir este mundo, ni siquiera los humanos verán su verdadera apariencia. ¿Pero por qué, a juzgar por los datos que da la pantalla expuesta ahí? ¿El nivel de amenaza de esta cosa se ha debilitado enormemente? Después de esta lluvia de ideas, Nick Fury no pudo evitar estremecerse por completo. Así como Dios Jehová, posee la organización de agentes más poderosa del mundo. Por un momento, sentí que una sensación de impotencia invadió de repente mi corazón y... ¡Maldita sea! Frente a este nivel de oponente y... ¿Para qué sirve mi propio escudo? Todos, activen la red de inteligencia global. Utilicen satélites. No importa dónde se encuentre, averigüen su ubicación. Ten cuidado, lo entiendes. Nick Fury se dio una palmada en la cabeza. Olvídalo. Ahora es el momento. ¿A quién le importa él? Encuentra a este tipo y verás. Coulson a su lado también estaba confundido al mirar a Nick Fury. Señor y si miramos la información proporcionada, este tipo y parece ser relativamente poco amenazante. Nick Fury levantó la cabeza, con los ojos llenos de tristeza. No y no, esta cosa puede contaminar a todos aquellos que entren en contacto con ella y la vean, como una plaga, ¿entiendes? No tenía ni idea de cómo lidiar con esa situación. Pero de todos modos sí. Tomar la iniciativa ahora es la máxima prioridad. Por supuesto. En este momento en todo el universo y, buscando a Cthulhu. Pero no es el único y, edificio industrial Stark. Cthulhu. Maldita sea, ¿quién puede decirme si hay algo más en este mundo que yo no sepa? La cara de Tomy estaba pálida y azul en ese momento. Aunque Cthulhu no está dentro del ámbito de investigación del propio Tomy, este ha oído hablar de él más o menos cuando estaba de viaje. Esta cosa está dentro del conocimiento de Tomy. Probablemente y, maldita sea. ¿Cthulhu? ¿Realmente existe tal cosa? Tomy le agarró el cabello con fuerza. ¿Has oído hablar de ello? Thor frunció el ceño y preguntó. Tomy extendió las manos y respondió. Quizás lo oí en una pequeña isla que no recuerdo dónde. El rostro de Tomy estaba lleno de sentimientos encontrados en ese momento. Sorpresa, shock, confusión y... En ese momento, en el rostro de Tomy se mezclaron varias emociones diferentes. Para leer la novela, visita Fallow Novel Network. En ese momento, un grupo de personas vestían ropas extrañas y andrajosas. Estaban realizando unos rituales extraños en esa isla. Cuando nos vieron a los forasteros, de repente nos dijeron que los siguiéramos y creyéramos en su padre Cthulhu y... ¿Qué pasó después? Thor levantó las cejas. También esperaba obtener más información útil de Tomy. ¿Qué pasó después? ¿Qué más podría pasar después? ¿Mi dios del trueno? ¿Qué crees que debería pasar después? Pues... Más tarde, ordené a Jarobis que escaneara esa zona marítima directamente, ¿y cuál fue el resultado? Nada. Tomy negó con la cabeza, obviamente. Una panda de locos, sin doctrina ni libros. Los dioses en los que creen y adoran y... ¿Son realmente reales? Para Tomy esto es una completa tontería. Pero ahora hay... La palabra exposición sobre su cabeza. Le ha obligado a creer esto. Thor frunció el ceño. Según la descripción de la información y esta cosa no vale la pena en absoluto, es sólo una cosa pequeña. Sabes, me he enfrentado a innumerables oponentes que son incontables veces más grandes que esta cosa. Obviamente, en este momento, él no toma en serio a este Cthulhu a sus ojos cero y... Ahora está murmurando en su corazón. Una cosa así, la puedo hacer papilla con un martillo. No. No lo entiendes. Esta cosa puede tener una pequeña sorpresa en diferentes descripciones de texto, pero hay algo que no cambiará. Además de sus tentáculos que pueden envolver al mundo entero, parece tener la capacidad de controlar los corazones de las personas. Es como un virus que infecta y corroe los organismos. Dejemos que todos estos tipos se conviertan en sus marionetas. ¿Qué opina, doctor? Antes de que Thor terminara de hablar. Tony, por su parte, dijo muchas cosas. Después de un largo suspiro, giró la cabeza y miró al doctor estrange que estaba a su lado. El doctor estrange miró las palabras en la pantalla expuesta, con una mirada pensativa en su rostro. Esta cosa y tal vez la conozcamos. La expresión del doctor estrange era un poco extraña y luego dijo lentamente. ¿Has encontrado la ubicación de esta cosa, Tony? Thor respiró profundamente, luego apretó con fuerza el martillo Meo en su mano y dijo. Aún no. Tony negó con la cabeza. La tecnología que ahora posee puede detectar una gran área alrededor de la Tierra a voluntad. Puede incluso alcanzar la distancia extrema del sistema solar. Pero hasta ahora y... Todavía no he encontrado esa cosa. Cero, dos, no y él no estará aquí. El doctor estrange se puso de pie, sus ojos pesados habían ocupado su mirada por mucho tiempo. Entonces y doctor, ¿qué quiere decir? Tony no quería esperar más en ese momento. Pero después de innumerables batallas, Tony también descubrió el temperamento del doctor que tenía frente a él. Ya sea que le grites o seas educado con él. No cambiará el ritmo del discurso de este tipo. No puedo darte una respuesta por ahora. Tengo que volver para tratar este asunto. El doctor estrange negó con la cabeza y luego abrió el portal frente a él. Antes de entrar al portal. Se dio la vuelta y dijo significativamente. Chicos, prepárense. Esta batalla, tal vez y será más trágica que la última vez. Kamartaj. La anciana se paró frente a la montaña nevada con sus manos detrás de su espalda. La luz dorada del sol caía sobre sus hombros. Fue muy hermoso. El portal se abrió silenciosamente desde detrás del anciano. El doctor estrange, con rostro serio, apareció frente al portal. Sin esperar a que el doctor estrange hable. El anciano tomó la iniciativa. Siéntate, Steppen, el té está perfecto. El doctor estrange no se sorprendió en absoluto. Se sentó a la mesa y tomó la taza de té. Lo hiviste todo, ¿verdad? Por supuesto. La anciana ni siquiera giró la cabeza. Se limitó a mirar el sol naciente en silencio. Steppen, ¿qué te parece? ¿Crees que y será el que está registrado en el libro? Ella preguntó, y el doctor estrange tomó la taza de té en su mano, como si hubiera organizado sus palabras varias veces antes de abrir la boca para responder. No lo sé. Si solo miro la descripción en la información, creo que y tal vez. Sí, Steppen, se parece mucho, pero ¿y crees que lo sea? Sí. Para estos dos, después de ver la descripción de este chico. En sus corazones, varios de ellos no pudieron evitar que de repente saltara una imagen. Eso es y, solo está registrado en algunos libros antiguos y, ¡ojo demonio! De hecho, solo el anciano sabe quién es este tipo llamado demonio ojo y qué tipo de habilidad tiene. Después de todo, anciano es un tipo que ha vivido durante cientos de años. ¿Qué tipo de persecución e invasión ha sufrido este mundo real? Probablemente nadie pueda entenderlo mejor que ella. Y el doctor estrange, aunque en este corto periodo de tiempo, ha elevado sus logros en magia a un reino extremadamente poderoso y... Pero ante el anciano, él era solo un niño. No, no lo creo, porque por la descripción de la información que hemos visto ahora, este Cthulhu que aún no ha aparecido tiene los síntomas calientes relevantes del demonio del ojo, pero de hecho, por la descripción de la habilidad y obviamente no es tan bueno como el otro partido. El doctor estrange dejó la taza y dijo con seriedad. Gulli se dio la vuelta y miró nuevamente al doctor estrange frente a él. Interesante, Steppen, ¿crees que sí? Interesante. Entonces, este hechicero supremo cambió de tema. Pero, Steppen, te equivocas en una cosa. Ya ha aparecido. Gulli sonrió y luego apareció un hechizo sutil en su frente, que se veía un poco caótica y extraña. Maldita sea, ¿realmente es así? El doctor estrange se quedó sin palabras por un rato. De repente comprendió algo. Luego levantó la cabeza y dijo con firmeza. No, no, maestro anciano, proteger esta realidad nunca ha sido responsabilidad de una sola persona. Todos los magos de este planeta deberían luchar codo a codo contigo. El doctor estrange se puso de pie. Entonces, como si de repente sintiera que sus palabras no eran apropiadas, susurró. No, maestro anciano, no importa que, al menos y al menos tengo que ir contigo. Steppen, entiendo lo que quieres decir, pero ahora solo yo puedo irme. Los magos de la Tierra necesitan un líder, ¿no? El anciano sonrió y luego se dio la vuelta, sin darle al doctor estrange otra oportunidad de hablar. Entonces, el anciano levantó su mano y la golpeó directamente frente a él. Quebrar. Una puerta extraña, que giraba constantemente y que parecía capaz de comunicarse con varios mundos en un instante, se abrió de repente frente a Ancien Tuan. El doctor estrange no podía ver lo que estaba pasando dentro, solo podía sentirlo. Había allí algo extraño y aterrador que surgía constantemente. ¿Dónde está esto? El doctor estrange respiró profundamente y preguntó temblando. Espacio desconocido, Steppen, no puedo darte la respuesta correcta a esta pregunta ahora. Para leer las emocionantes novelas, visita Falou Novel Network. El rostro del anciano también estaba solemne en este momento. Obviamente, en este corto periodo de tiempo, innumerables posibilidades han pasado por su mente. Steppen, quédate aquí, recuerda, nunca olvides resistir. Después de decir eso, la anciana se dio la vuelta y desapareció directamente en la puerta que ella misma abrió. Por supuesto, maestro anciano, para siempre. No te olvides de resistir. La parte posterior de la luna. El observador miraba con preocupación este mundo que había experimentado la guerra y la destrucción. No ha pasado mucho tiempo desde la última aparición de Dios Jehová y todo lo que ha ocurrido en el universo hasta ahora, el daño causado por Jehová y sus subordinados extremadamente crueles, obviamente aún no ha sido reparado. Una nueva amenaza y ha aparecido en este momento. Tú, los ojos del observador han penetrado el universo en este momento. Sin embargo, todo lo que tenía delante lo dejaba extremadamente confundido. Porque I, aunque había buscado en todo el universo en ese momento, pero aún no pudo encontrar a la otra parte. Esta vez no es sencillo y, el observador apretó lentamente sus manos. Su deber es observar todo el universo, incluso para él. Él sólo puede observar, no intervenir ni afectar ningún universo. Sin embargo, ahora estos confinamientos que aparecen uno tras otro le están dando un verdadero dolor de cabeza. Si no toma medidas y, me temo que ni siquiera podrá salvarse a sí mismo. Levantó lentamente la cabeza. Mirando la fotografía de Exposición 263 sobre su cabeza. En ese momento, incluso esperaba que esta cortina de luz pudiera iluminarse rápidamente. Porque el miedo y el terror a lo desconocido I, no es sólo una patente de los humanos. Justo cuando todo el mundo lo está esperando y todo el mundo está prestando atención. ¿Qué es exactamente Kturu y cuánto daño puede causar esta cosa al mundo? La cortina de luz sobre las cabezas de todos. En este momento I, de repente se iluminó. Ya viene. ¿Por fin viene? Mierda y ya viene. Por fin viene. ¿Kturu y por fin llegará? Para ser honesto y si realmente es como se dice en el libro, quiere destruir este mundo y esta civilización, y ni siquiera necesita acciones adicionales. Ni siquiera necesita venir a nuestro universo. Está bien. La fundación tomará medidas. Mire, cuando Jehová apareció, ¿no tomó medidas la fundación para derrotar al oponente? Eso espero y, en este momento, los ojos del mundo ya están fijos en esa cortina de luz. A medida que la cortina de luz se ilumina lentamente y... Una escena extraña, una escena que está completamente en otro mundo. Se ha exhibido delante de todos. Mierda. Ya salió. Ya salió. Hay una foto. ¿Cómo será esto? Para ser honesto, estoy ansioso por verlo. Amigo, lo dices en serio, ¿verdad? ¿No sabes cuáles serán las consecuencias si estas cosas realmente aparecen en el mundo? ¿De verdad estás deseando que llegue ese momento? Oye. ¿Qué hora es? ¿A quién le importa? De todos modos, ya lo he pensado. Pase lo que pase, lo peor que puede pasar es la muerte. Es mejor que me maten rápido. Sí, ahora mismo. La pantalla de luz sobre las cabezas de todos se ha encendido en este momento. ¿Y lo que todos estaban esperando y o aquello que tanto temían? Ya sucedió. Tú, Luy, ¿qué nivel de oponente es él? ¿Es un dios malvado extremadamente aterrador que puede destruir el mundo con sólo levantar la mano? ¿O es en realidad un dios falso? Para todos los presentes sí, todas son preguntas. Lo que más esperamos ahora es ver que esta cosa entre en acción y resuelva las dudas de todos. Guyi salió por la puerta creada agitando su mano. Ella abrió los ojos. Este es el mago supremo que ha protegido este universo una y otra vez en incontables ocasiones, Guyi. En este momento, es casi como un bebé recién nacido, observando nuevamente el entorno que lo rodea. Noi, desde cierta perspectiva, de hecho, la posición en la que se encuentra Guyi ahora no pertenece a ningún universo en absoluto. ¿Interesante y trascender directamente el tiempo y cruzar incontables dimensiones temporales? Guyi murmuró para sí mismo. En este momento, alrededor de su cuerpo, hay un caos tras otro. Incluso Guyi, un mago extremadamente poderoso con el nombre del mago supremo, un hombre fuerte que ha visto innumerables futuros y tiene conocimiento de las reglas del mundo. Es realmente difícil juzgar y comprender. En este momento, ¿qué hay justo a su lado? Era como una fuerza extraña, extraña y caótica que no pertenecía a ninguna parte del mundo. Pero fue como I, una especie de ayuda, trabajando juntos para construir la fuerza original de este mundo. Pero en realidad este conflicto fue sólo una parte de este espacio. Lo que fue aún más aterrador fue I, en ese momento, Guyi sólo sintió que parecía haber innumerables pares de ojos alrededor de su cuerpo. Parecían mirarlo con una mirada extremadamente extraña. Mirándolo fijamente. Este mago supremo que había protegido la realidad de la tierra innumerables veces incluso se estremeció involuntariamente. Maldición y... Guyi no lo dudó, sino que rápidamente activó su magia. Una energía que no se veía hermosa, pero contenía un rastro de poder agudo, tomó directamente a Guyi como el centro del círculo y luego se extendió. Esta era magia utilizada para detectar el entorno circundante. Para cada mago, es un curso obligatorio. Pero después de que se libere esta habilidad I, el anciano no encontró nada de valor a su alrededor. El entorno que la rodeaba parecía oscuro, pero parecía ser un trozo de color oscuro con un poco de brillo extraño. El mundo entero parecía un vacío. Y este mundo parecía no tener límites, y todo estaba oculto en el vacío. ¡Oh Dios mío y qué diablos es este lugar! ¡Oh! ¡Ya lo he dicho antes, que es Cthulhu! ¡Es un dios malvado! ¡Una existencia única en este mundo! ¡Una existencia que puede contaminar y afectar al mundo entero! ¿Cómo puede ser tan descarado? ¡Al menos debería ser así! ¿Algo anda mal y este tipo y por qué realmente sospecho que es más poderoso que Jehová? En ese momento, en la pantalla expuesta, lo que apareció fue Ancien Tuan y el extraño espacio donde se encuentra ahora. Y básicamente ha atraído la atención de todos. Para leer las novelas más interesantes, visita Fallo o Novel Network. Después de experimentar la destrucción causada por Jehová, básicamente nadie piensa que puede mantenerse fuera de este nivel de desastre y... ¡Todos están prestando atención a la actuación de Cthulhu en la pantalla expuesta! ¿Dónde estás sí? Gulli respiró profundamente. Luego se dio la vuelta y miró a su alrededor el mundo en el que se encontraba. ¡Esperar! De repente, Gulli tuvo una idea en su mente en ese momento. No pudo encontrar a la otra parte en absoluto, tal vez porque... En este espacio, en este momento, la otra parte está en todas partes. En el momento en que Gulli tuvo esta idea en su mente. Una voz extraña y ronca, como si viniera de hace mil años, explotó directamente detrás de Gulli. ¡Ja ja ja! Y interesante, interesante, después de tanto tiempo, solo hay un puñado de personas que pueden encontrar este lugar. Y hay aún menos personas que puedan encontrarme. ¿Quiero saber qué habilidades tienes? Después de escuchar la voz ronca y extraña que parecía provenir de un trozo de hielo sólido durante miles de años. El anciano solo sintió un shock en todo su cuerpo. Pero lo que lo invadió no fue pura energía. Fue algo raro y... sensación extraña que se extiende desde el corazón. El anciano solo sintió que su cerebro zumbaba por un momento, como si algo hubiera sido implantado en ese momento. Fue una especie de... idea. En Kamartaj, un lugar donde el idealismo se lleva al extremo. De hecho, lo más importante para todos los magos es sólo una cosa. Esa es su mente. O, en cada vida, ocurre lo mismo. La anciana pudo convertirse en la maga suprema. En estos largos años, ya había visto todo tipo de métodos ofensivos. Este es el único tipo, de dinero, que es más es extraño, y al mismo tiempo, se puede decir que y... Es lo más difícil de proteger. Si pierdes la guardia ante el oponente en un momento determinado y... Entonces, ¿qué te espera y te saluda y...? ¿Será la muerte? ¿Control mental? ¿O implante de pesadilla? Los ojos del anciano emitieron una luz fría y escalofriante. Parecía ser la mirada del dios antiguo. Cuando los maestros luchan, cada movimiento es siempre fatal. Fue justo en ese momento. El anciano ya había sentido un terrible peligro. Algo está mal y... ¿Sabes? Parte del poder en el cuerpo del anciano ahora viene directamente de la madre Dragon. Ella fue infectada y afectada por la divinidad suprema y... Si realmente luchara con todas sus fuerzas... Puede causar directamente una amenaza de destrucción a la Tierra. Y en este momento, y... Un objeto brilló en el rabillo del ojo del anciano. ¿Qué demonios? ¿Qué fue eso de ahora? ¿Lo viste? No, todos sois del Ewenhoek. ¿Lo veis con claridad? Yo también lo he visto. Parece, parece ser y un tentáculo. Por un momento la multitud estuvo casi alborotada. Porque justo ahora, detrás del anciano y... Parecía que había algo que pasó rápidamente. Y esa cosa que pasó rápidamente y... Parecía un tentáculo extraño, que se arrastraba y ondeaba, con incontables mucosidades sobre él. Y básicamente, muchas personas en este mundo tienen algún conocimiento de las extrañas historias y leyendas de la serie Tulu. Ese tentáculo extraño que se movía constantemente y que parecía poder cubrirlo todo directamente. No hay duda de que es el símbolo de esta cosa. ¿Qué más quieres saber en este mundo y... ¿La esencia de este mundo? ¿O alguna clase de doctrina fanática? Dime, ¿qué quieres ver? Te lo puedo dar y... La voz siguió dando vueltas alrededor del cuerpo de Gui. Y cada vez que decía una palabra, Gui sentía que su cuerpo parecía temblar violentamente en ese momento. Era como si una semilla tras otra, constantemente metidas en su corazón, 817. Este sentimiento es realmente incómodo. Gui finalmente entendió por qué había agregado una oración al texto narrativo hace un momento. Las personas con poca resistencia psicológica serán controladas directamente por él. Ahora Gui ha sentido que este tipo parece estar constantemente usando esa extraña energía para erosionar su mente. Afortunadamente, el que está en este extraño espacio es el Mago Supremo Gui. Como Maga Suprema, ya ha templado su mente una y otra vez en su práctica. De lo contrario, ella ahora y... Es posible que pierda su autoconciencia directamente. Maldita sea y... Gui estaba cada vez más ansioso. En realidad, para ella esto era casi imposible. Ahora, sin importar lo que sucediera, podía hacer todo lo posible por reprimir sus emociones. Pero aquí hay... Ella no pudo hacerlo. Gui sintió que un fuego sin nombre se había introducido inexplicablemente en su corazón. Este fuego ardía ferozmente en ese momento. Suficiente. Gui cerró los ojos con fuerza para resistir la extraña energía que la corroía constantemente. Entonces, de repente abrió los ojos. Un rugido salió directamente de su garganta. No te escondas más. Gui levantó la cabeza. Entre sus ojos, se podía ver un rastro de luz roja en ese momento. Y esa luz roja no estaba inyectada en sangre. Fue una especie de... Extraño color escarlata creado por magia. Ella absorbió demasiada energía de esos antiguos indescriptibles. Obtener energía de esta forma poco convencional siempre tiene un precio. Y para Gui, por ejemplo. Su precio es ser contaminada por el poder divino supremo que ni siquiera ella puede soportar. A pesar de... Al menos hasta ahora. El anciano todavía puede soportar esta energía, pero nadie puede garantizar cuál será el resultado después de esto. Acompañado por un rugido del anciano. Una energía maníaca, algo violenta, ahora directamente centrada en su anciano. De repente se extendió. Maldita sea y... En este momento, en la sede de Industrias Stark. Tunditor y los Vengadores restantes miran la pantalla expuesta en la pantalla de luz. Todos fruncieron el ceño. La descripción de este encierro es un poco abstracta. Para leer la novela violenta, visita Falou o Novel Network. Sí, según la información que Tony acaba de descubrir. Tulu debería ser un dios malvado que puede destruir fácilmente el mundo entero en otro plano. Pero a juzgar por la información que acabamos de exponer y... Este Tulu realmente no mostró mucha ofensividad. ¿Altamente contaminante y de qué diablos está hablando esto? Tony frunció el ceño y arrastró la barbilla en ese momento. Estaba constantemente pensando en su cerebro. En ese momento, un portal se abrió detrás de todos y el Dr. Strange con una expresión seria salió de él. Es muy contaminante y puede corroer directamente la mente. El Dr. Strange salió rápidamente y dijo con seriedad. La anciana nunca ha sido una persona así. Nunca la había visto tan maníaca. No hay necesidad de gastar tanto esfuerzo en buscar la ubicación de esta cosa. Él no está en este universo ahora. ¿Entiendes? Él está en otro plano, en otro mundo. El Dr. Strange negó con la cabeza y respondió directamente a una de las preguntas de Tony en ese momento. Harviss. Sí, señor. Tony asintió y luego rápidamente llamó a Harviss. Ahora controlen todas las áreas bajo nuestro control. Partículas gamma, ondas electromagnéticas, incluida la energía atómica y la gravedad, todo está controlado por mí y si hay algo anormal, infórmelo de inmediato. Tony rápidamente dio órdenes a Harviss. Ahora se enfrentan a un oponente extraño. Hasta ahora ni siquiera disponen de información relativamente precisa. Aquí sólo pueden adivinar. Sin embargo, hay una cosa que realmente puede aliviarnos un poco. Es decir, el oponente, en lo que a la situación actual se refiere y, parece que no tienen intención de atacar directamente la Tierra por el momento. Si este tipo se queda en ese espacio extraño y, probablemente no sea un gran problema. Pero ahora nadie puede garantizarlo. ¿En qué dirección se desarrollarán las cosas a continuación? Ja 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 ja. ¿Qué? Ay así que tú también eres un creyente fanático, así que ¿y en qué Dios crees? Después de que Guille explotó toda su energía, desde la oscuridad frente a ella. De repente salió una risa extraña. Entonces sí, el espacio frente a ella parecía estar completamente retorcido. ¿Qué estaba pasando? No era como las grietas dimensionales creadas por Dios, retorciéndose sin ninguna señal y en un patrón regular. Era como si hubiera algo oculto en la oscuridad. Mientras temblaba, la oscuridad también temblaba. Entonces, este monstruo que había estado escondido en la oscuridad hace un momento, por fin reveló su apariencia. Sin embargo, lo primero que todos vieron no fue el rostro ni los rasgos faciales. Pero unos tentáculos que temblaban y estaban cubiertos de una mucosidad extraña. Parecía diferente de todos los tentáculos de las criaturas de la Tierra. No era algo que las criaturas de la Tierra pudieran ver directamente y comprender y... Pero I, era un fantasma que salió de un mundo y dimensión oscuros. Aquí viene I, por fin aquí llega. El tipo que había estado inactivo en las sombras por un tiempo finalmente no pudo esperar más y... Surgió de la oscuridad. Por fin todos vieron cómo era este tipo. Era una figura enorme, y parecía un edificio, parada frente al anciano. Por supuesto, en comparación con el objeto de contención que apareció antes, es decir, el guardián. El tamaño de Tulu todavía está un poco estirado. Pero en este mundo extraño, esto es suficiente. Parecía haber emergido de debajo de un cuerpo de agua, todo su cuerpo estaba mojado y su cuerpo todavía estaba creciendo de abajo a arriba y... Creciente. El espacio alrededor de su cuerpo parecía estar formado por pedazos de vidrio roto. Parecía que este tipo había roto directamente un espejo y luego emergió del espejo. Y lo más aterrador fue I, todos no podían ver el rostro de esta enorme criatura humanoide. Probablemente sólo pueda verlo. En el cuerpo humanoide, la cara parecía tener un par de ojos de color rojo sangre. Emitía constantemente un escalofrío. Corroyendo el mundo entero. Decenas de tentáculos pegajosos que caían casi directamente al suelo, y cada uno de ellos parecía tener vitalidad, retorciéndose constantemente. En ese momento, en su rostro, parecían unos parásitos repugnantes. Saludando constantemente. Junto con el movimiento de los tentáculos. El espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse ligeramente. De allí se liberó una terrible e invisible sensación de opresión. ¡Mierda! ¡Fate Tulu! Oh no y esta cosa se ve realmente repugnante y... ¿Tiene el hechicero supremo alguna posibilidad de ganarle? Para ser honesto, ¿por qué me siento tan desesperado? Algo anda mal y chicos y ¿por qué siento que algo anda mal conmigo? Creo que estoy un poco y... Cuando Tulu, con su imagen extremadamente extraña que parecía surgida de otro mundo, caminó frente a todos. Inumerables personas estaban viendo las imágenes expuestas. En el momento en que vieron al coloso. Casi todos sintieron que sus corazones y... Fue como si algo lo sacudiera de repente. Fue como si en ese instante se hubiera sembrado una semilla en los corazones de todos. Tony frunció el ceño de repente y luego sacudió la cabeza violentamente. ¿Por qué esto puede convertirse en una amenaza de nivel Keter? Solo puede ser debido a esta supuesta infecciosidad. Murmuró para sí mismo. Ahora, lo más importante para Tony es descubrir la capacidad real de esta cosa lo antes posible. Ya que puede tener un nivel tan destructor del mundo y... Entonces esta cosa debe tener sus características especiales. Nick Fury en la sede de S.H.I.E.L.D. respiró profundamente. Justo ahora, en el momento en que miró directamente a Tulu. Nick Fury, este ha visto muchas tormentas, y siempre puede sacar algo de cada tormenta. El rey de los agentes que sobrevivió a la emocionante situación. Todos ellos solo sintieron en sus corazones y... Parecía como si algo los hubiera apuñalado de repente. ¿Qué está sucediendo y... Coulson. Pon en marcha nuestro sistema de vigilancia global directamente. Mantente en contacto con Tony. Debo averiguar qué es la alta contaminación y... Gautian Zun y el coleccionista en el vacío, cuando vieron a Tulu y... Casi todas sus pupilas se dilataron de repente. Para leer las novelas violentas, ve a Feilu Novel Network. Esto y esto es y... Gautian Zun respiró profundamente y luego tragó un bocado de saliva con cierta dificultad. No, no será así. Puede que se parezca un poco, pero eso es solo algo que aparece en la leyenda. Después de una breve sorpresa, el coleccionista pareció reaccionar rápidamente. Hey yo también creo que es poco probable, pero al menos, a juzgar por la situación actual, pase lo que pase y no debería afectarnos, ¿verdad? ¿Por qué tienes tanta prisa y vamos a esperar y veremos, no puedes decir esto tan pronto, así como ese maldito Jehová? Los dos volvieron a guardar silencio y luego levantaron la cabeza juntos y miraron la fotografía expuesta en el cielo. En ese momento, Gui estaba emitiendo una luz extraña por todo su cuerpo. Parecía que la energía mágica ya no estaba bajo el control de la propia Gui. Gui. Ese tipo de energía maníaca y poderosa se desbordaba constantemente del cuerpo de Gui. Callarse la boca. Gui susurró, y parecía haber cambiado por completo en ese momento. La majestad del mago supremo ha desaparecido en su mayor parte en este momento. Y lo que queda parece ser una bestia en estado de furia. Ella pronunció una palabra, como si estuviera dándole un ultimátum al chico de enfrente. Yo y cómo llegué a ser así. En ese momento, Gui sintió que tenía esquizofrenia y una voz seguía resonando en su cerebro. Este mago que abofeteó las almas de las criaturas para sacarlas de su cuerpo innumerables veces. En ese momento realmente sentí que mi alma había abandonado mi cuerpo. Incluso y... Esa alma ahora está libre del cuerpo. Aparecieron innumerables cienas. Ahora está hablando sola. No, Gui, tú eres el verdadero. Te has estado reprimiendo a ti mismo o a mí. ¿Crees que vale la pena? ¿Sabes muy bien que cuando nos unimos, podemos vencer todo y proteger la Tierra? ¿Mago supremo? Esa puede ser tu misión en el pasado. Ahora, te he salvado. ¿Por qué no quieres probar un camino que nunca has imaginado? En su cerebro, parece que en este momento hay una habitación llena de gente. Innumerables personas, o ella misma. Están discutiendo constantemente. Pero ella parece no poder distinguir su propia voz. En otras palabras, en medio de la voz ruidosa que parecía pertenecerle, había una voz extraña que no le pertenecía en absoluto, que parecía estar incitando la idea de encender el viento. Pero, admítelo y admítelo. Fue el supremo Ktulu quien te ayudó a comprender un camino en el que nunca habías pensado. Ahora, sólo esta elección puede ayudarte a avanzar hacia la luz. Basta. Basta. He dicho que te calles. El anciano gritó en voz baja. Luego empujó sus manos hacia adelante violentamente. Estallido. Con las manos juntas y extendidas. Una energía maníaca, casi aterradora. Sólo puede ser creado por el hechicero supremo, con un poder tan poderoso como un maremoto. Se precipitó directamente hacia la otra parte. Su objetivo es muy simple. Es Ktuluán el que está frente a ella. No eres él en absoluto, sólo eres un pobre seguidor suyo, sólo eres un impostor incompetente suyo. No eres digno de ser mi oponente. Muere y muere. En ese momento, el anciano parecía haber sido hechizado. Como hechicero supremo, se encontraba en un estado de confusión. Pero esa terrible energía aún logró salir de las manos del anciano. Luego fue directo al dios malvado que estaba frente a él. Todos los ojos estaban puestos en este momento. Todo el mundo quería ver y... ¿Cuál sería el resultado final de una colisión tan terrible? ¡Ja ja ja y interesante! Ktulu, que estaba frente a anciano, se rió entre dientes. Su cuerpo fue clavado en el lugar. Ni siquiera tenía intención de esquivarlo. Este es el hechicero supremo. 5-9-7. Este es el anciano. El guardián del mundo real. En ese momento, estaba usando su energía más poderosa para darle al oponente un golpe fatal. Este Ktulu está loco. Incluso cuando se enfrentó directamente a Jehová, el anciano nunca había usado un golpe tan violento. Y pronto, la respuesta apareció frente a todos. Obviamente Ktulu no lo hizo. Él solo y... Cuando te enfrentas al anciano. Tenía una confianza absolutamente fuerte. ¿Crees que puedes hacerme daño? Parecía haber una sonrisa en el rostro de Ktulu. Obviamente su rostro estaba lleno de oscuridad. Pero y... Todos parecían poder percibir una extraña sonrisa desde la oscuridad. Estallido. En el momento en que toda la energía creada por el anciano lo bombardeó. De repente todo el mundo lo descubrió. Frente a Ktulu y... Parecía que de repente un espejo se rompió. Junto con Ktulu en el espejo, se convirtió en fragmentos. Gui quedó atónico. Maldita sea y... Era un mago supremo que controlaba todo tipo de hechizos extremos. Pero en ese momento fue engañado por la otra parte. En el momento en que el tipo que parecía un espejo enorme se rompió. Detrás de Gui, el sonido repugnante que era extremadamente incómodo fisiológicamente se escuchó nuevamente. Sonaba como si una masa repugnante de materia saliera de un pantano inmundo. Ja 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 y ¿no planeas intentarlo de nuevo? La voz de Ktulu sonó detrás de Gui. Todo el espacio parecía temblar ligeramente con las palabras de Ktulu. Este cambio instantáneo dejó atónitos a innumerables espectadores y fuerzas que prestaban atención a este asunto. No y la hechicera suprema no debería estar así. No está en el estado adecuado. La ancestral parece estar y completamente controlada por ella. Parece haber y perdido completamente la cabeza. El rostro del doctor Estrange estaba solemne. Nunca había visto a un anciano tan loco. Este era el hechicero supremo que había protegido la realidad de la Tierra durante incontables años. Si realmente fuera solo y si solo hablamos del poder de la magia, si el hechicero supremo ataca con todas sus fuerzas, me temo que superará con creces las suyas. Y si ni siquiera ella puede mantener la cordura, ¿qué medios pueden utilizar para contrarrestar a la otra parte? ¿Quieres decir que hay este tipo que es mucho más fuerte que tú y ya está al borde del colapso y la locura después de haber estado allí tan poco tiempo? ¿Dios y dónde está ahora? No tenemos tiempo. Solo abre el portal. Tony, por su parte, no pudo contenerse. Para leer la violenta novela, visita Fallow Novel Network. Realmente no quería esperar más. En lugar de sentarnos aquí y esperar a morir, es mejor tomar la iniciativa. Desde ahora en adelante, el tipo llamado Tulu no ha vuelto a causar daños a tan gran escala. Pero Tony sabe de lo que es capaz el anciano. Si el anciano está realmente contaminado y regresa a este mundo y... No hay duda de que será un desastre extremadamente terrible. Ya he dicho antes que la habilidad de la ancestral es muy superior a la mía. Este es un lugar que solo ella puede encontrar. Ni siquiera quiere que yo vaya allí. Si estuviera calificado para ir allí, no estaría aquí ahora. El doctor Estrange bajó la cabeza y suspiró. Él tenía razón. El anciano le negó el ingreso allí. Él no pudo encontrarlo. Aquello era simplemente un espacio perteneciente a otra dimensión. Doctor Estrange podría abrir grietas en el multiverso. Es solo que no pudo encontrar una manera de buscar con tanta precisión como el anciano. Allí, Tony quedó atónito en el lugar, y la pérdida en su rostro era extremadamente evidente y... La aparición de objetos de contención extremadamente poderosos uno tras otro lo había dejado un poco exhausto en este momento. Incluso si hubiera elevado su nivel técnico hasta el extremo dentro de su rango cognitivo. Ante este tipo de objeto de contención y... Todavía no tenía otra opción. Solo podía observar la invasión del otro partido. En ese momento, innumerables personas que estaban comiendo melones también estaban completamente confundidas. Mierda. ¿Qué demonios está pasando? ¿No es ella la hechicera suprema? La única en la historia. ¿Cómo es que antes parecía tan elegante, pero hoy está tan furiosa? Oh, no. Es difícil de decir. ¿No lo vieron todos ahora? Una de las descripciones de Ktulw es que es extremadamente contaminante. Siento que esta cosa puede contaminar directamente los corazones y las mentes de las personas. Así es, aunque este Ktulw es diferente a las descripciones de Ktulw que solemos ver, la naturaleza contaminante es absolutamente correcta. Maldita sea. No lo veamos. Si nos dejamos controlar por ello, todos nos volveremos unos locos creyentes. ¿Entiendes lo que quiero decir? Durante un tiempo, todo el mundo habló de ello. Este Ktulw es un objeto especial entre estos objetos de contención. Aunque también tiene la capacidad de destruir el mundo, hasta el momento, no parece representar ninguna amenaza para la Tierra. Y ni siquiera está en este universo, sino en una dimensión extraña fuera del universo. 3, 7. Es que todos han visto la fuerza de Jehová, de estos seres extremadamente poderosos, parecidos a Dios. Para destruir este mundo y el universo y, es una cosa extremadamente fácil y sencilla. Entonces solo podemos esperar que este tipo no tenga esa intención. Está bien, si te gusta jugar a esto, entonces si destruyo el espacio en el que están juntos, déjame ver cómo puedes seguir siendo terco. Los ojos de Gui están llenos de escarlata en este momento. La sangre en su cuerpo contaminada por los dioses antiguos está hirviendo. La llama en su corazón arde continuamente. Y en su cuerpo se han producido cambios aún más aterradores. Una tras otra aparecieron escamas en sus manos. Gui, en este momento, finalmente tiene que pagar el precio de ser contaminada por la Divinidad Suprema. Gui, en este momento, finalmente tiene que pagar el precio de la Divinidad Suprema.